Morales del Ayuntamiento de Silla dice que solo son obligatorias llevar las mascarillas en tres casos, que no es este, en ninguno de todos, y en aquellos sitios donde no se pueda respetar el metro y medio de distancia es recomendable ponérsela. Es decir, recomendable no es obligatorio. Por lo tanto, quien quiera quitársela la mascarilla se la puede quitar y quien no quiera quitársela, que se la quite. Recuerda a todos que este es un salón que no tiene mucha ventilación, por lo tanto, sí que es recomendable que lleve mascarilla, ¿de acuerdo? Pero no está prohibido no llevarla. Por lo tanto, cada uno que haga lo que quiera en su turno de palabra. Bueno, vale, dicho esto, vamos a empezar el pleno ordinario del mes de abril y, como siempre, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y también, como no, para los 27 vecinos y vecinas que han fallecido durante esta pandemia. Gracias. 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 Muchas gracias. Bien, hemos empezado cinco minutos más tarde, por guardar un poco a la gente que no había llegado, pero, bueno, que se vayan uniendo conforme vayan llegando. A partir de ahora faltan dos concejales. Empezamos el pleno, señora Sánchez. Bueno, lo primero… Sí, correcto. Vamos a aprobar. Ahora hay dos actas para aprobar, que es la extraordinaria del 15 de marzo del 22 y la ordinaria del 29 de marzo del 22. ¿Alguna cosa? ¿Las damos por buenas? ¿Las aprobamos? Vale. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el control de la actuación de los órganos de gobierno, que van en resolución segra de la número 653 del 21 de marzo, hasta el número 1030 del 13 de abril. Y después, al mismo tiempo, también, vamos a tratar los actos de Junta de Gobierno de la 11 hasta la 13. Sí, creo que sí. Correcto. Señora Sánchez. Sí, tengo dos preguntas sobre dos resoluciones. En concret, una pregunta es sobre el programa de ayuda a las personas víctimas de violencia de género. Es un plan de Estado también para personas que han patido un desnonamiento, personas sin sellar y otras personas especialmente vulnerables. La pregunta, la dotación era de 34.224 euros. He visto que muchas personas l'han solicitat, a muchas se le ha concedido, a otras se le ha denegado. Volía saber si existís remanent, si en sobra diners, de esa dotación presupuestaria de 34.224 euros. Otra pregunta que tinc per a la regidora d'Educació és, he vist el llistat definitiu de l'alumnat, dels escolars de 0 a 3 i també les vacants. La mateixa resolució posa que a partir del dia 4 de maig, les famílies que estiguen interessades perquè no han pogut optar en aquest moment a una plaça han de presentar sol·licitud. La pregunta és quin varem se va aplicar, si és el mateix que existís o si va ser per ordre d'arribada. Senyora Laura, contesta aquí, per favor, la segona pregunta. Según se va a ser apuntantes, anem a entrar. Respecto a la primera pregunta, seguramente le contestarán millor a la señora Trinidad Martínez, pero estaba ausente y acaba de arribar ahora. La pregunta que ha registrado la señora Confejala es si en el programa de ayudas de violencia de género al cual se han acogido una serie de personas de la población de la población de Silla, no solo de violencia de género, sino también de necesidades básicas. ¿Disculpe? En el caso de usted otra vez la pregunta y se la responderán. Sí, es un programa d'ajudes, un pla estatal, per al cual se han donat ajudes al lloguer de los habitantes, a las viviendas, a unas personas con requisitos específicos. La dotación son 34.224 euros y usted ha presidido esa comisión de evaluación. Yo quería saber si la dotación total se ha asignado a necesidades y si han quedado a prender recursos para asignar o personas, candidates que no han hecho la ayuda. Hola, buenas tardes. Todo usuario, todo ciudadano que lo ha hecho, lo ha tenido. El que no lo ha tenido o no lo ha tenido es porque son incompatibles con otras ayudas de alquiler como las de consellería. Antes, quien tenía las de consellería no ha tenido estas, pero las ha tenido todo el mundo, todo el mundo que las ha pedido. ¿Eh? No, no. De hecho, hemos repartido el dinero con todas las que habían entrado. ¿Vale? Vale. Señor Mateos, quiero usted, señor Ventura, con su permiso, le damos la palabra, señor Mateos. Señor Mateos, estamos en el turno del control de la actuación de los órganos de Gobierno. Muy bien. Muchas gracias. Disculpen el retraso. Yo sé que tenía una serie de preguntas respecto de las juntas de Gobierno. En la primera junta de Gobierno, la M11-2022, en el punto 28, tenemos un contrato menor de sustitución de coberta de vestuario y scan de fútbol Vicente Morera. Perdón. Y se adjudica, en este caso, a la empresa…, ya lo tengo por aquí apuntado, AC2, Obras y Servicios SL. Esto, en principio, teníamos un contrato mayor que se había licitado por 187.000 euros. Y nuestra pregunta era saber qué empresa fue la que reformó los vestuarios y fue adjudicataria de los 180.000 euros. ¿La pregunta es el nombre de la empresa? Que sí. Si está relacionada con este expediente. Ahora se lo dirán. Vale. Luego, vamos a la siguiente junta de Gobierno, la M12. En el punto…, a ver…, en el punto 29, felicitar que, después de casi dos años del requerimiento que se nos hizo y nos hizo por parte de la Consejería de Transparencia y Memoria Democrática, hayamos procedido a la eliminación, en este caso, de la placa conmemorativa que hace referencia al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Pero recordar que todavía tenemos dos calles y era saber, en este momento, por qué no se ha aprovechado este mismo acuerdo, también para proceder al requerimiento y cumplir con el cambio de nombre de Marqués del Turia y Vicente Zaragoza Romeo. Si me dicen que está en marcha y en próxima junta o si ya se ha procedido, pues, entonces, también les felicitaré por ese aspecto. Y luego, por último…, a ver…, nada, en principio esas son las preguntas que tenía. No creo que nos vaya a felicitar. Señora Pilar, le contesta al señor Mateo sobre el tema de la memoria histórica. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Valentín Mateos, pues sí, pasó por la Junta de Gobierno lo que era la placa, a propuesta del técnico de memoria histórica y también del arquitecto y tal para la retirada de lo que es la placa del Colegio Lluís Vives. Entonces, pues, en eso estamos, lo mandamos con el requerimiento y tal, lo mandamos a lo que era la consellería en este caso de transparencia. Y, bueno, estamos ahí. Lo que pasa es que ya en ese momento se pone y se especifica que cuando se haga el edificante en el Colegio Lluís Vives, entonces se hará la retirada de esa placa. En cuanto a las dos calles que quedan restantes, Marqués de Turia y Vicente de Zaragoza, Romeu, pues en estos momentos, pues la verdad es que no nos interesa. Y lo vamos a dejar para un poco más adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Faltaba alguna? No, habías hecho dos, te has respondido a las dos. Señor Ventura, señora Inma. Pregunta del contrato. ¿La empresa la tienen ustedes? Hace dos, se llama. Hace dos. No, si usted se… ¿Usted se refiere a la de las goteras? Si te da un expediente por 187.000, 100.000 euros. No sé si me está hablando de la adjudicación o de… Pero eso no está en el control de decretos y junta de gobierno, ¿no? Hombre, fue una parte del expediente, sí, pero que no está aquí eso, ¿no? Yo lo que he visto aquí es que está la otra, que es la de la superficie de las goteras, por un valor de treinta y tantos, pero la otra no está aquí. Ahora, si usted lo pregunta, se le responde, no hay ningún problema. Ya se lo dirán ustedes mañana, tampoco vamos a parar por esto. Díganle el nombre de la empresa a este señor, al concejal y ya está. Doña Ima. Hola, buenas tardes. Preguntaremos sobre tres decretos. En primer lugar, el 694 del 23 de marzo, que es el contrato de rehabilitación del Colegio Parque San Roque. La delegación tiene como importe 327.838,68 euros. Y en el decreto se aprueba la anualidad del 2022, por importe de 250.430, más la modificación del 10%, que serían 25.043 euros. Se incluye solo el IVA de lo que es la anualidad, pero no de la modificación del 10%. Queríamos preguntar que a qué se debe y que por qué solamente se autoriza el gasto de la anualidad y no de la modificación, y a qué partida correspondería la modificación. Hay una modificación. En el decreto segundo, el 742 del 24 de marzo, se aprueba el contrato de restitución de accesibilidad y salubridad del centro de menores de San Roque. Queríamos preguntar desde cuándo está cerrado y dónde se han trabajado con los menores, ya que no disponían de local. Y, por último, el 868 del 31 de marzo, es el contrato para la adquisición de un local para las instalaciones del SAMU, que viene condicionada siempre y cuando la base del SAMU se quede en el municipio de Silla. Queríamos preguntar cuándo se sabrá y por qué la base no es permanente en nuestro municipio. Y, además, queríamos preguntar si la partida a cargo de la cual se aplicará es nueva, porque en el presupuesto del 2022 no aparecía. Gracias. No puedo aparecer en el presupuesto del 2022, porque eso lo vamos a comprar, lo vamos a hacer con el plan de remanentes. Si es la obra, la compra está en el presupuesto y en el plan de remanentes tenemos la obra. Perdón, en el plan bianual de diputación que vamos a hacer ahora tendremos la obra. Lo que están preguntando ustedes es la compra. Coméntese usted. Vale, si recordarán, se trajo un expediente en la generación de suelo público municipal. Cuyo objetivo era reinvertirlo en otras condiciones. Una de ellas era el SAMU, ese expediente pasó por el pleno. Es decir, la compra de ese local comercial fue con la venta de parcelas en terreno industrial, que a nosotros no nos daban ninguna utilidad, para adquirir este tipo de cuestiones. Creo que una parte era el cementerio, si no me equivoco, y otra parte era este local del SAMU. Eso pasó por pleno. O sea, quizá sí que es… Lo que pasa es que ya la adecuación sí que no está en presupuesto, igual que la compra no está en presupuesto, porque se está presupuestal. Es decir, son fondos provenientes de una generación de suelo público, por tanto, no entran vía presupuesto, pero sí que está condicionado y aprobado por el plenario. O sea, que eso sí que está condicionado. Otra cosa es lo que dice la adecuación del SAMU, que ahí hay varias variables, pero que ya la explicaremos cuando presentemos el plan bianual. Respecto al Parque San Roque, el local se cerró aproximadamente hace un par de años, porque realmente se reunía las condiciones que debería tener un local para poder atender ese colectivo. No obstante, no se han quedado desamparados porque lo hacíamos dentro de Enric Valor, dentro de las aulas o dentro del taller que tienen ellos. Es la misma gente. Entonces, después, si alguien necesitaba algún tipo de atención especial o necesitaba ayuda, podían ir al MOLI de Magalló, que continuamos con el taller abierto, con la escuela abierta. Ahora hemos encontrado una ayuda que, gracias a esa ayuda, podemos reformarlo y podemos descentarlo como requieren las condiciones para atender a esta gente, a este colectivo. Entonces, lo que haremos será invertir esa cantidad, que no recuerdo ahora cuánto es, que íntegramente nos la pagará Consellería. ¿De acuerdo? Después también está hablando usted el Parque San Roque, el SAMU, ¿y qué más ha dicho usted? El Edifican, correcto. ¿El Edifican de San Roque estaba hablando? Vale, el Edifican de San Roque, como usted bien sabe, ya tenemos empresa adjudicada. Usted ha hablado de una cantidad que no le cuadraba en los papeles, una cantidad que no… Era una modificación, habrá un error o algo, porque realmente la obra son trescientos y pico mil euros. La pregunta es que se aprueba la medida de la anualidad, pero no de la modificación. No sobrepasa los trescientos y pico mil euros. Porque si no sobrepasa los trescientos veintisiete mil euros. Es que está bien. El decreto es el seiscientos noventa y cuatro. Está aquí. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Seis, nueve, cuatro. Sí, pero el IVAC y SUMAS no cuadran. El IVAC es solo de la anualidad. El IVAC, el diez por cien, sabe usted que es el incremento sobre la obra, ¿no? Y da trescientos tres. Y la suma del incremento del diez por cien más la base, la suma con el IVAC no da. Vale, ¿y usted ha sumado el IVAC a la base y luego el IVAC también y no le da? Un momento, por favor. El valor estimado tiene en cuenta la previsión de la modificación del contrato. El valor estimado tiene en cuenta prórrogas y modificado el contrato. Como aquí hay una anualidad, se tiene en cuenta anualidad modificado sin IVA. Pero luego, a la hora de gestión del gasto, siempre se tiene que hacer el IVA incluido. O sea, es diferente de la anualidad. Es que solamente hay una anualidad. Pero modificado, cuando autorizas el gasto, no se tiene en cuenta. En el valor estimado, sí. Para calcular el valor estimado, que es el que determina el procedimiento y el gano competente, se tiene en cuenta el importe de gasto previsto, posibles prórrogas, que no es el caso, y posibles cláusulas de modificado, como es este. Pero luego, a la hora de autorizar el gasto, se tiene en cuenta la previsión. La modificación es una previsión hipotética que puede producirse o no. Y entonces, a la hora de calcular el valor estimado, siempre te tienes que irte a los máximos. Y tienes que tener en cuenta la previsión de modificado en este caso. Pero la gestión del gasto se queda en lo que es la obra. La modificación puede darse o no. Pero tú ya lo has tenido en cuenta para determinar el órgano competente y el procedimiento aplicable. La modificación puede darse o no. Bien, contestadas las preguntas, pasamos ahora al siguiente punto del orden del Pleno. ¿Pero tienes esto ahí? ¿Me lo dejas? ¿Me lo dejas un segundo? No, lo tengo yo aquí. Vale. Bien, declaración de compatibilidad del personal funcionario Oscar Durán Atanet. Bueno, esto es no menos ni menos que un funcionario de l'Ajuntament de Silla solicita per registrar entrada la compatibilitat per acceptar activitats secundàries públiques de professor de colaboración y creemos que, en ese sentido, da transparencia a la gestión de todo Gobierno. Entendemos que es la primera piedra y las cosas, pues, ponerlas en marcha, pues, cuestan. Pero, bueno, nosotros queríamos hacer esta felicitación pública. Y también, evidentemente, pues, se hace un análisis de la falta de recursos que existen. Y, por ejemplo, también hay una medida en los propios presupuestos de crear una serie de plazas que, de alguna manera, puedan dotar de recursos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, efectivamente, estamos ante el informe definitivo del Pla Anual de Control Financiar 2021, en este caso, en concreto, por el tema de las ayudas. ¿Qué no es el Pla de Control Financiar 2021? ¿No es lo que pasa? Estamos hablando de las ayudas de foment comercial y promoción turística 2020. Donar el conto. Donar el conto. Sí, pero... Una matización. Yo lo he dicho en el punto que correspondía. En el punto 3.2, que es informe definitivo del control financiero de las ayudas de 2020. O sea, yo sí que lo he dicho correctamente. El control financiero habla de una cosa concreta, ¿vale?, que son estas ayudas, que son las que se han adoptado. Y el control interno es global, es decir, pasa todo por ahí. Entonces, no obstante, se agradece a las palabras, Valentín, que es... Sí, son cosas conexas, conexas, ¿vale? Sí, son cosas conexas, pero por eso te decía que realmente son cosas conexas, una con la otra. Con lo cual, pues, sirve para tanto para una como para otra. Simplemente que uno da indicaciones o posibles resoluciones y lo que hace es matizar qué observaciones se han visto, cómo ha sido el procedimiento, cómo se puede mejorar, tal. Pero, en esencia, es lo mismo. Muchas gracias, Valentín. Señor Ventura. Sí, gracias. Yo tengo el informe de la interventora de abans y en el capsaldament parla del informe definitivo del Plano Aude del Control Financiero 2021, que en este caso está concretado, bueno, en este caso el informe es de la viceinterventora, pero vamos, que es de la intervención y que forma parte del informe definitivo del Plano Aude del Control Financiero 2021. Y en este caso el punto concret que se due al Pleno, el informe es sobre las ayudas que se van a dar a los comercios por el tema del COVID. Bé, yo en este caso simplemente quería hacer una chica valoración por lo que dice el informe y que, evidentemente, cuando se tiene en cuenta estos informes, es como finalmente acaba haciendo una serie de recomendaciones y para que a futuro se tengan en cuenta las recomendaciones que se hacen en este caso por la viceinterventora. Pero sí quería aprofitar para hacer algún comentario. Y la cuestión es que en el propio informe se arreplega, cosa que se hablaba en el seu momento, cuando se hablaba de las ayudas que se tenían que atorgar, que no era competencia de alcaldía ni de junta local de gobierno el fe de las bases que se tenían que aprobar para la convocatoria de las subvenciones. Y era una cosa que tenía que haber pasado por el ple. Sí que es de ver es que, como se arreplega en el mismo informe, en aquel momento no existía ordenanza general de subvenciones y no existía ordenanza específica para este tipo de ayudas. Y que, donada la situación, pues, evidentemente, se da por bo el hecho de que, finalmente, que las bases fueran aprobadas por la alcaldía. Pero sí que lo quiero señalar porque, en aquellos momentos, al menos por parte del Grupo Popular, intentarem aportar algunas cuestiones respecto de cómo se tenían que otorgar las ayudas y por qué importas, y ustedes se negaran a escucharnos aquellas cuestiones, diguant, precisamente, que era una cosa que se tenía que aprobar en junta local de gobierno. Y ahora sí se arreplega que, efectivamente, no era competencia de la junta local de gobierno, sino que era competencia del plenario. Y que, por tanto, independientemente de que, donadas de las circunstancias, finalmente, se hubieran aprobadas por alcaldía, bueno, que creo que deberían haber tenido en cuenta, al menos, o haber escuchado la opinión de los diferentes grupos de la oposición. Bé, por otra parte, y respecto a la gestión de lo que han sido todas estas ayudas, bueno, pues, evidentemente, cuando se gestionen este tipo de ayudas, pues, si son complicaciones que, a veces, fan complicar la seua gestión. Pero sí que voy a destacar algunas cosas que se diuen en el informe. Por supuesto, n'hi ha cosas que, como no puede ser de otra manera, pues, están bien fetes y también se diuen en el informe. Pero sí que quería destacar, bueno, pues, que, según el informe de la vicina interventora, n'hi ha solicituds de algunas personas on no se ha solicitat, que esas personas tenían dret a esa subvención en cuanto a que no se había solicitat o no constaba que esa persona tinguera una resolución positiva respecto a la prestación económica, que era uno de los requisitos que se tenía que cumplir. Y, además, en un percentaje elevado respecto al muestreo que se hace. Al menos no consta en los expedientes ni siquiera que se les haya realizado un requeriment para ampliar esta información. Por otra parte, bueno, n'hi hagué algún caso en que, aunque la persona era de silla, no tenía parecido que inicialmente la actividad así en silla y la tenía en otro municipio. Parecido que eso, de alguna manera, sí que se podía corroborar que la actividad finalmente la tenía en silla, pero se demandaba al departamento correspondiente al DEADS, en este caso, que se coordinara con el Departamento de Activitats y de Gestión Tributaria los efectos de si tenía esta licencia de actividad. Por otra parte, no consta certificar de l'òrgan gestor respecto al que establece en el artículo 88.3 de la Lleida General de Subvencions. Por otra parte, si bé totes les persones beneficiàries de la subvenció han realizado una declaración responsable de estar al corrent de las obligaciones tributarias y en la Seguridad Social, no estant que l'òrgan o gestor no ha fet les comprovacions oportunes i se recomana que, evidentment, a futur deu de ser així. I, per una altra part, no s'acredita per l'òrgan gestor que s'hagin publicat les resolucions de concessió en el tauló d'anuncis electrònic de l'Ajuntament ni en el portal de transparència. I, finalment, no consta en ningú informe de control de seguiment sobre el compliment de la finalitat que determinen la concessió i disfrut de la subvenció. I, a partir d'ahir, se fan una sèrie de recomanacions per millorar de gestió. Per tant, per part del Partit Popular, estaguem, com no pot ser d'una manera, d'acord amb l'informe que es planteja per la viceinterventora, el que els recomanem és que seguixin les recomanacions plantejades, en aquest cas, per la viceinterventora de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Cunca. Bé, suposo que són equificades en el context en què es va produir este fet. No estem parlant del 2021, estem parlant del 2020. Per la pandèmia de la Covid, primera, segona, tercera ona de contagis, aquestes ajudes venen pressupostades en el remenent positiu, en una part de la subvenció que es dona a la Diputació, i a partir d'ahir se monta esta estructura per intentar apregar el major nombre possible d'usuaris de l'Ajuntament. Dosents i pico perceptors al final n'hi hagueren en els comerços, persones autònomes i demés. Mira, de tot el que ha dit, mira, ha anat cas per cas, és a dir, no se comprova que el que demanava que tenia el domicili indènica tenia realment el domicili d'activitat en el carrer Sant Roc 83. Se va comprovar, era de veres. O sigui, el detall. N'hi hagués una subvenció que entrar fora de terme, no ho ha dit vostè, ja li ho dic jo, però com que el dia 24 de juny era festiu, perquè la Generalitat l'havia atorgat com a festiu autonòmic, no computava per als plaços de la llei de procediment administratiu, per tant, se va recollir i ser tal. No se arrepleguen les obligacions fiscals de cap contribuent d'estos, però com tampoc se feien els xeques escolars fins fa quatre dies. Per què? Perquè no tenim una ordenança reguladora de subvencions que l'aprovaríem l'any passat. Per què? Per a cobrir totes aquestes qüestions. És a dir, tot el que aquest informe està demanant, tot, absolutament, ho tenim en marxa. L'ordenança fiscal de subvencions que arreplega o fiscal no, una ordenança general de subvencions a l'Ajuntament que arreplega totes aquestes qüestions. Part d'esta ordenança s'ha fet en l'experiència que aquesta cosa extraordinària del Covid es va proporcionar i a partir d'això hem modelitzat moltes coses. Ja podem demanar les obresions fiscals si ho requerís perquè per menys de 3.000 euros no fa falta demanar-ho, la que això és responsable és suficient. Si hem dit que l'ordenança que està anugada a les subvencions, així no ho indica. Per tant, totes les recomanacions que la Vicente Reventora recomana són les que la Vicente Reventora va reflectir en l'ordenança fiscal, en l'ordenança de subvencions que està ajuntament aprovada en setembre de l'any passat. Per tant, tots aquests errors que no són errors al final són matisos perquè al final tot entra. Qui no tenia la subvenció era perquè no li tocava, el que la tingui i pogués demostrar o la tingui sense cap problema, però la mateixa persona que fa les recomanacions és qui ha preparat l'ordenança de subvencions i per tant tot això està replegat. La nostra ordenança ara és molt completa, damunt tenim ordenances particulars per a totes les subvencions que s'aturgen de manera concorrent en aquest ajuntament i penso que en això s'ha progressat. El que passa és que ara estem parlant d'una cosa el 2020 en circumstàncies especials i això el que ens ha ensenyat és quan tenim que actuar, que tenim que mirar i per tant la recomanació que el Partit Popular ens fa ja està replegada perquè la mateixa persona que fa aquest informe és qui prepara l'ordenança general de subvençions de l'ajuntament. Per tant, jo crec que tot està més o menys quadrat. Que pugui haver alguna qüestió en alguna convocatòria que no s'ha replegat més pues se'n modifica i ja està per això estem que no és no hi ha que ser tancat en aquest aspecte però jo crec que tot això està replegat perquè la mateixa persona és qui ha coordinat les dues qüestions. Moltes gràcies. Més intervencions? Ara, pues. Aventura? Sí, molt ràpidament. Efectivament s'ha aprovat l'ordenança general de subvencions i efectivament possiblement en l'ordenança s'ha replegat en algunes qüestions després de l'experiència. Però aquest és el informe respecte a aquelles ajudes. Independentment del tema normatiu està el tema de gestió. I una cosa és el tema normatiu que efectivament s'ha replegat en l'ordenança general de subvencions però hi ha una sèrie de qüestions de gestió que és al marge de l'ordenança. La manera d'actuar la manera de complir en determinades documentacions n'hi ha que tindreu en compte també a l'hora de la gestió. En tot cas tampoc és una qüestió de polemitzar i el que precisament estem recomanant és que es seguixin aquestes recomanacions. Simplement. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, és donar compte. Passem al segon punt d'ordre del dia. Informe, resum de control, exercici 2021, donar compte. Bé, el mateix que el punt anterior. Se donar compte en el pleno se donar conter el que se va comentar a la Comisión Informativa de la última Comisión Informativa de Hicenda, pero, torno a repetir, no obstante, si algún vol fer algún comentario al respecto o alguna pregunta. Señor Mateos. Sí, intervención. Sí, cuando quiera. Sí, nosotros, evidentemente, siendo que este punto está relacionado con el anterior, está en la línea de nuestra especificación, pero creo también que hay una concreción de diferentes apartados que creo que tenemos que tener en consideración. Principalmente en el apartado cuatro, cuando se hace referencia a las deficiencias, pues que de alguna manera requieren la adopción de una serie de medidas correctoras a través de un determinado acción, a través de un plan de acción, página número 16, estaría aproximadamente. Y es algo que también, más de una vez hemos comentado aquí, cuando año tras año traemos, por ejemplo, un plan anual de contratación muy genérico, incluso cuando lo traemos aquí lo sometemos a votación, las mismas personas que lo traen dicen que evidentemente el plan de contratación se cumplirá a la medida de lo posible o lo que se pueda ejecutar. Y el primer punto es evidentemente mayor concreción en el propio plan anual de contratación al objeto pues de que el plan anual recoja de alguna manera la realidad, por lo menos así lo entendemos nosotros. Luego también hay un segundo apartado que dice que el ayuntamiento ha de contar con una aplicación informática para la gestión y seguimiento en este caso en materia de contratación y luego hace referencia pues a la necesidad también del impulso y la elaboración de la ERPT, también es otro tema que tenemos ahí pendiente y por último a la necesidad de una auditoría aunque sí que es cierto que en ese mismo apartado se referencia a que el servicio se prevé que se pueda prestar a través de la colaboración por parte de la Diputación de Valencia. Nosotros lo que planteamos es saber realmente qué previsión hay de alguna manera de cumplir con estas medidas correctoras evidentemente no ahora en este mes pero sin un plazo evidentemente corto que de aquí al siguiente presupuesto cuando entregamos el plan de contratación o obtengamos estas observaciones pues tengamos realmente solventadas las actuaciones que se plantean. ¿Algún turno de palabra más? Sí, la intervención aniría en la línea de otras intervenciones que he hecho en esta línea que es fijarse un plan de acción para todas las recomendaciones en cuanto a gestión desde la intervención económica para seguir aplicando estas medidas de control y de seguimiento para tener un plan de contratación cada vez más real y seguir las exigencias de la normativa a nivel estatal la secretaria y la interventora creo que progressivamente se va haciendo sí que está pendiente del tema de la RPT es un tema casi cronificado desde el 2002 va a ser la última relación de llocs de trabajo encara no se ha actualizado se hauria de actualizar de hacer ese document y son en definitiva pues cosas que queden siempre en el haber y que a poc a poc se han de ir ejecutando siempre contando con un full de ruta y una temporalización para ir implementando medidas cada año a poc a poc unas cuantas más Muchas gracias señora Sánchez Sí, muchas gracias Sí, pues efectivamente estamos en el informe resumen de control intern en este caso de l'exercicio 2021 Bueno, y en el informe se destaquen una serie de cuestiones y finalmente se hacen una serie de recomanaciones que venen coincidint en recomanaciones de año anterior encara que también se reconeix que algunas cosas se han anat mejorando Pero miren si se n'anem en uno de los últimos apartados que es la valoración del pla d'acción que se va a hacer para el 2020 y se mira el estado de ejecución es lo que realmente nos preocupa porque ya se hablaba en el año anterior de que n'hi había que corregir por ejemplo que la necesidad de realizar contractes en relación a servicios o suministres que por la seua periodicitad o por la seua reiteración no se tendrían no se tendrían de tractar como a contractes menores y se va a aprendre como medida correctora el priorizar una serie de contractes en en concreto se va se va priorizar el servicio de grúa el suministro de imprenta el servicio por trabajos de alquiler de maquinaria el suministro en régimen de alquiler los servicios del área de atención de animación ciudadana y si vexemos la parte de estat de ejecución a día de hoy continúen sin ser solicitados tal como consta en el informe Respecte a la productivitat que es un problema que ya saben que ve de fa temps en el programa Bioagent bueno pues es un que se ve remarcant de tots els informes de la interventora que inclús sempre está el reparo corresponent en el moment de la firma de les nòmines bueno s'havia com a medida correctora s'havia quedat en que se tenia que contractar la col·laboració en la elaboració d'una nova relació de llocs de treball i que se tenia que elaborar i aprovar un pla estratègic de recursos humans bueno pues a dia de d'una d'ahui se trobem que s'ha començat a impulsar l'expedient però encara no s'ha contractat a ninguna empresa per que faci la relació de llocs de treball estem igual que l'any passat i tampoc s'ha aprovat el pla estratègic de recursos humans lo mateix respecte perquè això no és únicament per el problema del tema de la productivitat del biogen sinó també per el tema de la concatenació dels contractes temporals i l'anàlisi que s'ha de fer per incloure aquestes necessitats de personal permanent sí que i en este cas això sí s'ha fet efectivament el pla estratègic de subvencions que se va aprovar precisament en el pleno del mes passat i en quant a falta de mitjans d'intervenció s'ha donat el pas de dotar-lo pressupuestàriament per al 2022 encara que de manera temporal per tant encara que se van prenent alguns passos per a continuar millorant n'hi ha punts que evidentment necessiten d'un major impuls i és el que en base a l'informe que ha fet la interventora des del Partit Popular volem proposar que seguisquen aquestes recomanacions i que les impulsen de manera certera per a que estes mateixos punts no se'ls haguen que tornar a trobar el pròxim any moltes gràcies moltes gràcies senyor Ventura senyor Cuenca moltes gràcies senyor alcalde parlava el senyor Mateos del primer punt del punt 4 que són les recomanacions i jo lo que leo és concreció en el plan anual de contratación de la priorización de los contratos que se señalan en las recomendaciones como pendientes de regularizar a los efectos de que se admite el procedimiento correspondiente es decir los contratos que ha mencionado el senyor Ventura el servicio de grúa el cual ya hemos atascado mucho tiempo porque necesitamos un espacio adecuado como depósito de grúa hemos intentado una opción no nos sirve hemos intentado otra ahora vamos a ver si podemos por otro camino otra vía intentar porque además esto no está en las plataformas de contratación es una cosa complicada porque encima hay custodia hay vigilancia y demás es una cosa muy complicada pero nos comprometemos a que esta legislatura quede resuelto el segundo contrato es el suministro de imprenta de diseño gráfico en el cual también estamos atascados por la gran cantidad de procedimientos y de diversidad que tenemos en este aspecto pero como alguna plataforma de las que estemos adheridos lo contemple posiblemente nos acabemos adhiriendo para que esto se borre de esta lista el tercero es el diseño el servicio de alquiler de maquinaria de tractor que ya les digo que se va a acabar también porque el ayuntamiento va a adquirir un tractor lo intentamos con los remanentes se destinó esa partida para apoyo a las personas que venían exiliadas de la guerra de Ucrania pero ahora con el tema de la diputación pues vamos a comprar un tractor un brazo articulado con los mecanismos para sustituir ese trabajo y el último es el alquiler de servicios de demanda de área de animación es decir fiestas cosas de juventud y demás que también tienen una complejidad muy grande la adquisición de policía de los equipos EPIS se hizo una modificación de crédito en el remanente para sacar un contrato por 20.000 euros es decir eso ya está solventado y después todo lo que ha comentado el señor Ventura de la parte de personal si no tenemos una RPT es imposible hacer un plan estratégico es imposible definir cuáles son los contratos que tenemos que ir agotando y pasando ya a plantilla fija y además la RPT hay 30.000 euros para hacerla este año nos comprometemos a que este año esté hecha nos comprometemos a que este año la RPT esté totalmente acabada y por tanto aparte de que tenemos también en la bolsa de trabajo del indimento la previsión de incorporar una persona para que fiscalice de manera ajena a la contabilidad es decir lo que la interventora está recomendando desde hace tres informes lo que nos quedaría por hacer este informe en previsión de este año que intentaremos que el año que viene ya esté ejecutado será los cuatro contratos que hemos comentado que tienen particularidades complicadas y que son con muchas especificaciones no obstante vamos a intentarlo y el año que viene pues bueno pues vendrán cosas que no se han hecho todavía como la RPT porque seguramente también vendrá aunque se haga este año como la incorporación del personal de fiscalización que se incorporará en el segundo semestre y otros tantos más pero yo recuerdo este informe hace tres años que salvo el primero y era mucho más extenso hemos ido tachando cosas de la lista poco a poco si todo esto sumamos las circunstancias del COVID la ingente cantidad de proyectos que se están gestionando desde el indimento la capacidad de los recursos porque nuestro capítulo 1 no aumenta al nivel que aumentan los recursos que estamos gestionando pienso que se están haciendo los deberes que todo es mejorable que todo es una guía para tal evidentemente por supuesto hay que buscar la excelencia pero de donde estamos a donde estamos ahora se ha mejorado muchísimo y creo que pues no hay que felicitarse porque al final es nuestra obligación pero sí que se ha intervenido y se ha atajado muchos de los problemas que había en este ayuntamiento y esperemos seguir atajándolos es decir el informe del año que viene intentaremos que vengan solventadas muchas de las cosas que aquí quedan pendientes y ese es nuestro compromiso tenemos presupuesto para hacerlo tenemos condiciones y a partir de ahí pues a seguir trabajando se agradece el tono constructivo de toda la oposición por supuesto y ese aspecto pues todo lo que se puede aportar para colaborar y mejorar ningún problema Muchas gracias señor Cuenca Vale pasemos al segundo punto ya no la conter pasemos al punto 3.4 expediente de modificación de créditos del conservatorio y aprobación inicial el expediente de conocimiento está judicial de créditos 1 barra 2022 del conservatorio aprobación señora interventora por favor tal como se trata también en la comisión de hacienda se trata de utilizar el remanente de tesorería positivo obtenido en la liquidación del presupuesto del conservatorio del ejercicio 2021 para destinarlo a diferentes necesidades propuestas por el director del conservatorio la imputación de una serie de opas y asimismo también transferir el crédito que había que estaba en el fondo de contingencia destinarlo a partidas de personal para prever posibles bajas de carácter temporal en la plantilla del conservatorio la modificación del presupuesto supone 18.764 con 91 euros de los cuales se financia con remanente 12.234 con 91 y 6.550 con la baja de créditos del fondo de contingencia muchas gracias señor ventura alguna pregunta alguna intervención pasen a votaciones señor ventura sí muchas gracias la verdad estábamos esperando si no hubiera alguna otra intervención sí simplemente en este caso la modificación no es de un import relevant son 18.000 euros pero sí que y en la comisión se nos va explicar el motiu a part de las facturas que estaban sin contracte que son los 2.000 y pico euros se va explicar alguna cuestión respecto al tema de personal pero bueno también se trobamos algunas cuestiones de mantenimiento y también algunas inversiones bien por la nuestra parte en principio se se ane a extindre porque consideremos que n'hi ha cuestiones que probablemente a la hora de la elaboración del presupuesto se podría haber tenido en cuenta y posiblemente no haría falta la modificación presupuestaria pero bueno todos entenemos la necesidad de la modificación y tampoco votaremos en contra gracias sí señor Cuenca si vols autor vale sí aneu a veure un presupuesto d'aproximadamente un milió de euros que tiene el conservatorio entre lo que le aporta el ayuntamiento y lo que le aporta las tasas y la Generalitat n'hi ha una modificación de 12.000 euros porque 6.000 que han venido una parte y otra que venen el remanent que venen por cosas sobrevengudes yo de veres si tuviera que acertar todo lo que va en un presupuesto bueno pues no sé jugaría la primitiva o jugaría otras cosas el cupo o la lotería porque eso es imposible es decir si en mil mil euros te envasen 10 o 12 11.000 euros pues es que es imposible son cosas sobrevengudes aquí no le pasa eso en casa pues calza la mano de veres el señor Ventura que no no m'agarra l'essencia de la pressupostació como el senso ocult que es imposible acertar todos sabemos que n'hi ha modificaciones imprevistos n'hi ha qüestions que no no se pueden permitir per tant es muy difícil poder acertar el 100% es decir y en Garexina pues estamos hablando de un porcentaje pues mínimo o sea 12.000 13.000 euros 11.000 euros de mig millor es un porcentaje la verdad que es muy corto pues por tanto pues bueno si traguem la extensión pero no podemos aplegar ahora más es la verdad muchas gracias volen hacer alguna intervención yo quería decir que 5.000 10.000 son por bajos de personal que eso no no tiene ningún contra entonces pues es normal vale ahora ahora sí que hacemos la votación de este punto voto a favor voto en contra abstenciones muchas gracias vamos al segundo punto de la orden del día el 3.5 expediente de reconocimiento de Estado Judicial de crédito 2.000 2022 de la Junta aprobación señora interventora se trata de dotar de de crédito de dar de crédito no perdón aquí está el crédito está retenido para este fin y es se somete a aprobación el reconocimiento de la judicial de facturas que están como operaciones pendientes de aplicar el presupuesto por proceder de ejercicios cerrados y por tratarse de facturas presentadas por proveedores con posterioridad al cierre de la liquidación o haber obtenido el visado con posterioridad a dicha fecha el importe total del reconocimiento que se propone es de 45.823 con 66 euros de acuerdo con el listado de facturas que aparece anexo muchas gracias señora interventora ¿alguna pregunta? Sí, señor Mateos Sí, nosotros teníamos una pregunta en un concepto muy concreto porque no especifica cuál es el ejercicio aunque de manera genérica habla de grabación y postproducción audiovisual y la factura va a nombre de Ana Amparo Peri Socio sí que nos gustaría saber ese trabajo a qué qué correspondía esa grabación y esa postproducción más que nada para tener conocimiento si esa información no la tienen ahora la tenemos la grabación de los porros de honor 2021 el vídeo promocional de los porros de honor ¿es lo que me ha dicho no? o sea, 2020 es lo que ponía en el texto 2021 sí que hubo porros de honor ¿no? ¿el 2021? sí sí que hubo sí que hubo son todas desde el año pasado 2021 estuvo de incusa el señor estuvo Fawel sí el 20 fue cuando no hubo porque no hubo nada sí, claro me has dejado en dudas a mí también yo cuento sí, sí, ya estás además fue muy emotivo y muy bonito recuerdo me recuerdo por eso vale también había otra factura que preguntó el señor Ventura que era un tema de Fawel que era vestuario lo ha contestado también la interventora ¿no? si no me equivoco era esa factura y otra era el vestuario de del del personal de la piscina de Estiu de la piscina de Estiu exactamente se pasó la factura tarde y bueno pues vale después las preguntas bueno ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más o pasamos a intervenciones? ¿intervenciones? señor Mateos señora Sánchez señor Ventura sí sí efectivamente en comisión estaremos preguntando y bueno así digamos tenemos una modificación o un expediente de reconocimiento de Estado Judicial más que modificación que es el segundo de l'exercicio en este caso por un import de 45.800 euros tal como ha dicho la interventora y bueno aparecen una serie de factures que en el seu moment estaven sense crédit presupuestario y sense contracte algunas son de manteniment que com diguem como siempre no debería de pasar pero bueno siempre hasta un certo punto es normal que arriba siempre alguna factura no en tenemos algunas porque son de varios meses arreres siempre es comprensible cuando son factures del mes de desembre pero bueno n'hi ha factures que son de mitjan any pero lo que sí que es más preocupante y lo van comentar ya en comisión es que n'hi ha factures que además no son tan habituals y que per tant se entén que es más joc y que el tendré que considerar por la nuestra parte que se deberían de reclamar cuando el proveedor no les presenta porque n'hi ha varias factures de un proveedor no voy a decir el nombre pero que se trata de un servicio de autobús cuando se han tenido que hacer algunos desplazamientos desde el nuestro municipio a otros municipios por actividades diversas y por tanto claro cuando son sobretot factures ya no de l'any pasado sino que n'hi ha factures de l'any 2020 n'hi ha factures de l'any 2019 y n'hi ha factures de l'any 2018 factures de ese de ese mateix proveedor per tant bueno así sí que demanem que bueno está claro que eso no se vol que se produisca pero bueno sí que evidentment denota que falta de gestión también n'hi ha en estos casos yo ya sé yo ya sé que ustedes diuen que el ajuntamiento tiene muchos proveedores y que el ajuntamiento no puede andar de cada proveedor reclamando las facturas que tienen que presentar pero eso puede ser más comprensible en determinados servicios de mantenimiento que bueno que es una cosa reiterativa y que evidentemente pues a lo mejor no se puede estar de pero cuando son servicios que son más ocasional porque este tipo de servicios son más ocasional no es un servicio regular no es un servicio permanent pues evidentment pues evidentemente ahí sí que entenem que que debe haber una gestión porque si no después se trobemos en esta serie de cosas que ahora pues tres años o cuatro años después pues arriba el proveedor y presenta la factura y bueno pues evidentemente si 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 tècnics reconeixen que este servicio en aquel moment se va a prestar pues evidentemente per evitar per evitar un perjudici per al proveedor y que y que se tenga que anar al juzgat a reclamar la quantia corresponent pero eso se aprova se aprova este se aproven estos expedients para no no arribar a a ese paso y por tanto si por part dels tècnics se reconeix que este servicio se ha prestado pues evidentemente al final el proveedor ha de cobrar porque si ha fet un trabajo pues el tendrá el tendrá que cobrar pero que entenem per la nostra part que es una cuestión que se debe de mejorar y que no debería de llegar facturas de 4 de 4 y 3 años a esta situación muchas gracias muchas gracias señor Ventura señor Cuéca gracias señor alcalde la historia es que do conforme a la cuenta es a dir mira l'Ajuntament té la obligación estricta de pagar 10-30 días las facturas que se le presenten el tècnic de avisarla y l'Ajuntament de pagarla l'Ajuntament decide de avisar unas 10-12 mil facturas anuals que un proveedor concret saps que ha deixat una factura del 2018 como usted comprendrá que se le escapa el tècnic corresponent que además del servicio es lo más normal del mundo y no es un problema de gestión es decir lo que se trata es de no dejarse darrere cap factura todas estas facturas que vienen así no generan interés o se demora porque son visadas desde hace días cuando el tengan las visadas cuando se aporta el reconocimiento está judicial ¿por qué? porque el proveedor las presenta fuera del término ni más ni menos ni más ni menos no son facturas en el cala es que no tienen crédito no es que el proveedor las presenta tarde si las presenta tarde el procedimiento se dilata evidentemente no computen para reglare de gasto no computen para el metge de pagament no computen para morosidad no obstant nomás las tenemos enseguida localizadas las abonemos las pasamos para plenar y las abonemos para que el proveedor pueda cobrar de manera inmediata pero si en 20 millones de euros que gestiona en este ajuntament me digo a mi que 40.000 euros de proveedores que no han presentat la factura intensiforma ¿això es mala gestión? pues el señor Ventura creo que discrepem totalmente el máximo que este ajuntament ha estat anulant crèdits desde hace 15 años de facturas desde hace 15 años 15, 14, 13, 12 esta corporación esta alcaldía por tanto no creo que se olvidara aquella gente de facturar o de pagar y demás la obligación que tenemos es una vez que les presenten inmediatamente visarles y si son de conformidad pagarles pero nosotros no podemos pagar lo que no está visado de conformidad y al momento que el técnico dice que es correcto automáticamente los portamos al plenario es un trámite que es engorros porque es vía plenaria son 40.000 euros que cualquier modificación de crédito les podría pagar pero venen necesidades anteriores pero no diga que es una mala gestión en 20 milions que 40.000 euros de proveedores que no presenten la factura en temps y forma sea culpa de la gestión yo creo que eso también es arrisar el riso sinceramente sinceramente por tanto presentaremos la propuesta pagaremos los proveedores y evidentemente los técnicos que les han visado si aseguró para presentarles tarde como es el caso por ejemplo del tema de los autobús si les requerirá por favor presenteu-los mensualmente para que puedan tener un orden ¿por qué? porque estas cosas necesitan para detectar esas incongruencias pero evidentemente no me diría que es un problema de gestión que 40.000 euros que presenta tarde y mal la gente que tiene que presentar sobre 20 millones es un problema de gestión no puede ser ¿vale? eso es incongruente Muchas gracias segundo torno de palabra señor Ventura Sí, muchas gracias le estoy diciendo que el import son 45.800 euros y ahí n'hi ha una mala gestión mire entre otras cosas porque eso no nos pasaría si probablemente tal como se ha comentado en los puntos anteriores respecto a los informes sobre estas cosas se hacen en los contractes porque así el problema es que el proveedor due la factura tarde pero es que anteriormente es que no se ha hecho un contracte ¿se ha hecho un contracte en eso? ¿se ha hecho un contracte bueno pero estos servicios son servicios ocasionales entén yo porque bueno al final al final no n'hi ha tant en cualsevol caso cuando se llega a este punto y usted tiene que reconocerlo o sea si cuando ahora en el 2022 anemos a aprobar una factura del 2018 pues evidentemente que no hay una responsabilidad del proveedor sí pero algo algo por parte del Ayuntamiento porque el departamento correspondiente sabe que ese servicio se ha prestado si lo normal es que el departamento du un control de la seua área y que sàpiga qué es lo que se puede gastar y lo que no se puede gastar y si uno du un control de servicios que está rebent pues lo normal lo normal que se fa es un seguimiento per tant en fin al menos desde el nuestro punto de vista entenemos que así n'hi ha una falta de gestión porque si no este punto no arribaría a esta situación después en algún caso de estas facturas de de fa de 3 y de 4 años muchas gracias muchas gracias señora Ventura se cuenta per tancar sin polemizar es a dir si en un presupuesto de 20 millones de euros que le dimen este Ayuntamiento 40.000 euros es present después de no estar pues es un problema de gestión bueno pues si usted vuelve a la medicina pues sí pero eso no son facturas en el calais ni son cosas raras cuando las facturas se detecten se visen y se paguen 21 millones de euros gastados en este Ayuntamiento 40.000 euros que es proveedor o 45.000 que es proveedor es presentar es proveedor nomás se presenten se paga eso es un problema de gestión el problema de gestión era tindre dos millones de euros pues eso sí que era un problema de gestión pero por suerte eso ya no lo tenemos anemos al día muchas gracias pues a mí no me parece que sea una falta de gestión porque a mí la verdad estaba escuchando y estaba recordando a las técnicas compañeras de la casa está claro porque una falta de gestión por ejemplo un viaje de la tercera edad a punto que tal vez será ese seguramente y que el técnico competente pues agarra el viaje puja los abuelos se van a punto y 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 se van a punto de la factura y la culpa es nuestra que diga que no hay que no hay una falta de gestión a los técnicos de esta casa porque están trabajando de valent para que vaya todo correctamente y si ustedes pensan que todos los días van a venir a la ajuntamiento a ver a las facturas que se han pasado y no han pasado después de no sé si ha dit dos mil o once mil facturas que todos los años se visen así en la ajuntamiento no estamos para eso estamos para pagar y después pasado ese tiempo pues esta fórmula que están duent ahora 40 mil euros que son empresas que han pasado de facturas posteriormente y se paguen y ya está pero por favor falta gestión o no es que a mi me sap mal esa paraula diga'm lo que venga a mi pero los técnicos no muy bien a ver una anemos a pasar a votaciones ya voce a favor voce en contra abstenciones El següent punt del dia es el inici procediment de la aprovació del pla parcial de millora de les parcelas del camí de l'algudor La mercantil GMB València per registre d'entrada el 13 de julio manifesta la seva intenció de promoure la programació de la unitat d'execució 1 del sector camí de l'algudor del pla general de l'escrit l'escrit s'acompanya de la solicitud d'inici del procediment d'esborrany de modificació puntual del pla general i document inicial estratègic bé què és el que es du a este plenari en este plenari el que es du són els seus punts de l'ordre del dia aprovar en relació amb la iniciativa per a promoure el PAI camí d'algudor en règim de gestió dels propietaris en els segons termes en qual procediment tendent a aprovar el pla parcial de millora camí de l'algudor per considerar que s'ajusta al previst de legislació aplicable en l'objectiu següent l'objectiu del pla parcial de millora consisteix en la modificació d'ordenació destinada actual del pla general requisit de l'àmbit del sector i la realitat física i determinació de dues unitats d'execució terça segon traslladar el present acord de la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural en cies climàtiques i Transició Ecològica ¿Alguna pregunta para disinterprecions? Sí, señor Mateos Sí sí que queríamos hacer una pregunta porque entendemos que esta es la propuesta de la empresa y a nosotros nos gustaría saber cuál es la propuesta o el planteamiento en este caso del ayuntamiento con respecto al desarrollo del camino del algudor Desarrolle mejor la pregunta por favor Pues hombre esta es una propuesta que trae la empresa si ustedes están de acuerdo en todas sus partes que consideran que se puede mejorar porque teóricamente llevan un año trabajando con ellos Sí, pero vamos a ver aquí si usted se ha leído lo que están realmente solicitando es elevar esto a la elevar esto creo que es al medio ambiente creo recordar por lo tanto aquí no está el proyecto realmente del desarrollo el proyecto el proyecto del desarrollo que nos han solicitado ellos está trabajado con nosotros como usted bien sabrá y realmente es algo que sí que estamos de acuerdo con lo que nos presentan en su momento porque va acorde también a lo que está paralelamente al silvestre porque usted sabe que eso está pegado al silvestre que es lo de la antigua jincol para quien no lo sepa entonces va todo relacionado y sí que estamos de acuerdo con lo que han presentado en un principio ¿de acuerdo? pero lo que estamos aquí solicitando no es eso en este momento más preguntas pero usted está d'acord en desarrollar urbanísticamente esa zona del pueblo que está a 500 metros del poliesportivo políticamente la segunda decisión política está a favor de crear una superficie industrial logística o de laboratorio químico nuevamente en el camí del cementerio no anemos a ver si usted lo que está preguntando es políticamente si se está d'acord o que en que se desenvolupe ahí una activitat logística le diré que después de hacer todas las vías y todas las conequilibritas sí todo lo que siga donar rique a esta población mitjançant ingresos de empresas y creación de puestos de trabajo el que li habla estará d'acord va a respetar todas las mesures paisajísticas que tenga que respetar y mitos ambientales que tenga que respetar una empresa de esa magnitud usted acaba de decir algo que yo creo que no sabe lo que está diciendo porque la empresa antes es dedicar a una serie de actividad no tiene por qué dedicarse ahora lo que tenemos de la tabla es una empresa que según nos dicen ellos va a ser logística logística usted sabe que no es producción logística es almacenamiento y en estos momentos le diré que sí si ya está siempre abierta que vinguen empresas de todo tipo siempre cuando cumplis que las medidas de seguridad no puede ser de otra manera para crear la riqueza que este pueblo necesita ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención? Sí Sí muy buena señor alcalde nosotros cuando le hacíamos la pregunta si estaba de acuerdo con la propuesta que se está planteando es porque nosotros de partida no compartimos para nada el inicio de este expediente porque este ayuntamiento ya ha tenido experiencias de dividir algún plan parcial en diferentes unidades de actuación ¿vale? y ha habido gente que ha visto cómo se ha podido hacer su casa o ha tenido unas expectativas con sus solares sin ningún tipo de problema y otras personas por desgracia pues han pasado el tiempo veinte treinta incluso algunos cuarenta años ¿no? y las expectativas que tienen allí pues desaparecieron simplemente porque cuando se desarrolló se desarrolló el plan parcial había una unidad de ejecución con unos propietarios que era más golosa más fácil de su gestión y la otra quedó como algo residual ¿vale? pues eso es lo que ustedes están planteando aquí la separación en dos unidades de ejecución una la que es la del propietario principal donde le hacemos una de una de una división de la unidad de ejecución que no responde a una realidad territorial sino que responde a un derecho de superficie o a una titularidad de una superficie por tanto es el primer error que se hace en cualquier tipo de gestión desde el punto de vista urbanístico porque nosotros tenemos que gestionar y planificar desde el punto de vista del territorio y no dependiendo de quién es el titular de cada una de las parcelas y además tampoco compartimos como ya la propuesta detallada de ordenación que se nos trae aquí ¿no? planteamos una bolsa verde una zona verde justamente de transición hacia el suelo no urbanizable cuando nosotros justamente entendemos que esa zona verde debería de ubicarse entre la transición del suelo residencial que será el futuro desarrollo del silvestre con el polígono industrial por tanto por eso le preguntábamos nosotros que evidentemente sabíamos que esta era la propuesta que traía la empresa pero queríamos saber desde el punto de vista del trabajo que ustedes vienen realizando durante este año en qué parte coinciden con lo que aquí están trayendo pues claro traer una propuesta donde el gobierno ya no la comparte y teóricamente se va a tener que reformular entendemos que es alargar los plazos y creemos que lo lógico sería haber traído ya la propuesta donde realmente el ayuntamiento ve y visibiliza realmente su interés general muchas gracias señora Sánchez sí yo le preguntaba en el torno de preguntas si esta era la propuesta política usted me dijo que usted vol eixamplar el pueblo a través de los polígonos industriales a costa también del término municipal yo le digo que desde Compromís no estamos d'acord con esta propuesta no estamos d'acord con este plat general yo creo que el plat general se ha quedado antic y que no hay que cobrir una reflexión y un replantejament también coincidimos con Esquerra Unida que los sectores industriales no se pueden abordar como en el desarrollo franquista y postfranquista a unitats y a parches no hay que abordarlos en un conjunto amplio no hay que repensar qué modelo de pueblo queremos si queremos tener tan a prop del poliesportivo y de las zonas en expansión para vivir como es la Vega un polígono industrial y yo creo que no es es el momento de lanzar esta propuesta esta propuesta este PAI muy menos de la manera como lo están haciendo escudando con una empresa que ha ido y la han visitado y han hecho un dibujo y les han dicho que se le dibuyan una propuesta que sea efectiva pero nosotros políticamente no nos vamos a votar a favor de esta propuesta porque no veamos que el pueblo tenga que desarrollarse industrialmente cap a aquella zona del pueblo cap al camino del cementerio pensem que ya n'hi ha un polígono logístico que está en proceso en un proceso muy más avanzado y que ya está que sí que tiene el nuestro suporte y está cap a la zona donde ya n'hi ha industria y donde hay muchas comunicaciones creadas y yo creo que no es el momento de plantejar ahora esta propuesta de modificación sí muchas gracias señor Ventura sí muchas gracias bueno así tenemos una de las cuestiones cuando parlen de la gestión y efectivamente se van detectando estas situaciones bien la empresa va presentar inicialmente la seua proposta en juliol de l'any 2020 y estamos ya en abril del 2022 d'acord que ha sigut el problema de la pandemia y demás eso ya lo sabemos pero bueno han pasado casi dos años desde que la presenta presenta la seua primera propuesta en la cual en el seu moment los técnicos parecía que les presentaban una serie de observaciones y que tenían que modificar y que finalmente pues la empresa ha estado teniendo esas consideraciones y han modificado la seua propuesta hasta que finalmente nos llega esta propuesta así propuesta que efectivamente vosotros hoy aprobaran y se remetan a la Conselleria para que se facen los informes ambientales correspondientes y vean cuando se 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 cont sufficient del pleasure plato general que no es modificación como tal sino que es la división dos de de la zona de al Bueno, por nuestra parte, queremos ver las consideraciones que hacen ustedes, porque hemos estado observando los informes que han hecho los técnicos y, en principio, los informes de los técnicos entienden que lo que se propone por parte de la empresa es legal, pero no es tan, queremos ver qué son las consideraciones que hacen ustedes, sino que en convicción se habla más de cuestiones técnicas más que de cuestiones de valoraciones políticas. Y podríamos saber cuál es su opinión. Gracias. Bueno, mi opinión ya lo ha dicho, no la voy a tornar a decir. Lo único que tengo que decir es que eso es una empresa que es propietaria de dos terrenos, en los que los terrenos están ya abandonados porque se van a encremar, como ustedes saben, eixos naos. Es susceptible de estar aixina o de edificarlos y de hacer un buen plan y, al final, tienes que decir, ¿vols tener eso aixina o vols tenerlo desarrollado? Yo voy a tenerlo desarrollado, ¿qué quieres que te diga? ¿Vosté no vol tenerlo? Pues es la suya decisión, la suya opinión. Está todo desde la legalidad, desde la ley, se puede hacer, ellos pueden demanarlo. Incluso después, si nos duen a un tweet, verían si nosotros podíamos decirle que no o que sí. Y lo que se está demandando ahora y es lo que yo os digo en estos momentos, estamos comenzando en cara. Mira, eso es como cuando, diría el señor Valentín, un traje a medida, usted le iba a hacer un traje a medida de consumo cuando demandaba volumetria. Y gracias a eso, todas las empresas de silla, todas las fábricas pueden hacer volumetria. Pues eso es lo mismo, este señor demana, nos parece que está bien y nosotros decimos, pues vamos a comenzar a trabajar. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es, anemos a ir a la consejería, no, anemos a ir a la consejería, no, a ir a la consejería, a remetre l'Organ Ambiental Desborrany del Pla Parcial, que es este, el Camino Largador, y el documento inicial estratégico, a fin de solicitar la seua evaluación ambiental y territoria estratégica per parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura y Desenvolupamiento Rural, Energía y Climática y Transición Ecológica. Lo que estamos haciendo antes es ver si lo veo viable o no lo veo viable, pero aún queda mucho tiempo para poder ver si nos agrada o no nos agrada lo que está haciendo. Y desde la legalidad y desde el que es nuestro proyecto de pueblo, veremos si después va en adelante o no va en adelante, pero por qué tenemos que decir ya que no desde un principio. Yo la verdad es que no lo entiendo, cuando lo que estamos haciendo es creer enriquez en esta población, que es lo que estamos haciendo nosotros, los políticos también, y crear empleo. Señor Mateos. Sí, en primer lugar, por alusiones, le diré que nosotros no hicimos ningún traje a medida de Consum, sino todo lo contrario. Un traje a medida de Consum hubiese sido que, cuando Consum nos hizo la petición de mayor volumetría, haber incrementado la volumetría única y exclusivamente en las parcelas de titularidad de Consum. A lo mejor eso es lo que ustedes tenían en su mente, pero cuando yo era concejal de Urbanismo, la estrategia y la modificación de planeamiento que hicimos fue aplicable a todo el polígono industrial de Silla, y se analizaron todas las parcelas que, reuniendo una serie de condiciones y cumpliendo el trámite de evaluación ambiental, podían cumplirlos. Por tanto, nosotros, mientras yo fui concejal de Urbanismo, no hicimos ningún traje a medida, porque en ningún momento la modificación de planeamiento se circunscribía al límite de la parcela de ningún particular. Cosa que aquí sí que pasa. La unidad de ejecución que estamos haciendo en la división corresponde con el propietario del titular. Y eso, como usted ha dicho, sería a lo mejor un traje a medida. Pero nosotros le lanzamos la pregunta, antes de iniciar el debate, de cuál era la propuesta que usted tenía como Gobierno. Porque entendíamos y entendemos el urbanismo como una función social donde tiene que prevalecer el interés general sobre el interés particular. El interés particular de esta persona es maximizar su beneficio y obtener el suelo que tiene en las mejores condiciones cuanto antes posible. Y eso me parece legítimo desde el punto de vista particular de esa persona. Pero, claro, lo que yo le pregunto es a usted, como alcalde y como concejal de Urbanismo, una vez recibe esta propuesta, que entiendo que usted tiene que iniciar el expediente y tiene que hacer la tramitación y la evaluación ambiental correspondiente, lo que le pregunto inicialmente es cuál es su propuesta. Porque en esa división, en dos unidades de ejecución, está dejando parcelas fuera de la actuación que quedarían y dificultarían la gestión de esa unidad de actuación. Si usted a mí me hubiese dicho que la propuesta de este Gobierno es el englobar todo en una única actuación, sería completamente distinto a lo que ahora estamos aquí debatiendo, señor alcalde. Y eso es lo que nosotros le hemos preguntado. Por tanto, evidentemente, nosotros, la propuesta que trae aquí usted, que es la propuesta de la empresa, en ningún momento la compartimos ni la vamos a votar a favor. Porque, además, ya se está estableciendo una reordenación del propio plan parcial y una modificación que va en contra de los intereses generales, donde expulsa, señor alcalde, expulsa la zona verde de nuestro municipio frente al suelo no urbanizable, en vez de ubicarla entre el suelo residencial en el desarrollo del silvestre y el suelo industrial que estamos aquí planteando. Y, evidentemente, eso, quien lo tiene que decidir es este consistorio, este ayuntamiento, pensando en la función social y en el interés general, que es el que nosotros estamos representando. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez, señor Ventura. Sí, muchas gracias. La verdad es que usted tampoco ha escuchado nada más explicaciones. Mire, nosotros no le vamos a votar en contra, porque los informes de los técnicos, en este caso, son favorables davant de la información que ha presentado la empresa, pero tampoco lo acabamos de ver claro y, por lo tanto, tampoco vamos a votar a favor. Como se tiene que enviar a la Consejería para que se tengan los informes de evaluación ambiental, pues veremos quiénes son esos informes. Por tanto, el Partido Popular se abstendrá. Gracias. Muchas gracias. Pero, en eso estamos. Vamos a caminar, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo avanza eso, vamos a ver si se anexen las empresas que anan al costado y también quieren formar parte de esa unidad de ejecución, pero yo no soy el que tengo que decir a eso. Es que no me puedo extradimitar de las mis funciones. Es que es un tema privado y particular. ¿Y quieren que yo lo haga de intermediario? No, señores, no. Es que me conocen y lo saben. Bien, cuando llegue el momento y se tenga que anexar y se tenga que trabajar, ahora estamos todavía en el pas 1 del B10. Entonces, cuando llegue el momento, ya hablaremos. Ahora es solo el informe que se va a demandar a la Consejería. ¿D'acord? Bé, votos a favor? ¿Vos en contra? Abstencions. Muchas gracias. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que es el PAI Unitat d'Execució 2 de l'Alteró, resolució de alegacions i aprovació de taxació de càrregues de l'Alteró. Bé, en relació a la solicitud de l'Associació d'Interès Urbanístic de l'Alteró d'Aprovació del projecte modificat de les sobres d'urbanització i la retaxació de càrregues, l'Ajuntament de Silla aprova per acord del ple de data 30 de novembre del 2021 sometre-se informació pública i l'audiència als interessats perquè en el termini d'un mes es pogueren presentar les al·legacions, suggeriments i observacions que es consideren oportunes. Així com s'aprova publicar-ho al tauler d'anunci de l'Ajuntament de Silla, diari oficial de la Comunitat Valenciana i premsa escrita de gran difusió per tal de garantir l'adequada difusió. Bé, com bé sabeu, vosaltres ho comentaria en la Comissió Informativa i si no ho haureu llegit en l'informe, n'hi ha altres al·legacions però s'han sostenit per part del tècnic, diguem que no li desestima, estan desestimades. Per tant, el que es duia així en aquest punt de l'ordre del dia és desestimar les al·legacions primera, segona i tercera presentades per la mercantil Tempo Mediterrani, segona, aprovar la retaxació de càrregues i tercer, publicar el present acord al tauler d'anunci de l'Ajuntament de Silla, etcètera. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Pregunta, senyor Ventura? Sí, simplement, si ens podíem confirmar que el pla de presentació d'al·legacions estava totalment finalitzat donat que, entenem que en principi sí, però com se va ampliar el pla en tres mesos i se va publicar a mitjà mes de desembre, però part de la publicació se va fer també en un diari de premsa escrita a finals de mes, és per si finalment està clar que el pla de l'al·legacions està ultimat. Gràcies. És que és el mateix que li he dit antes, no fiquem dubte el treball dels tècnics. Que es poden equivocar? Es poden equivocar, però en un principi, si està tot aprovat per un tècnic, visat per un tècnic, està desestimat per un tècnic, deduïs que tot està en temps i forma, no obstant això, demà farem la pregunta. Suposo que la secretària pot contestar millor això, però la publicació oficial en un diari és la que marca el període de plaços que computen, no la publicació en un diari de premsa escrita. Per tant, el que compta és la publicació en el bolet oficial, en el diari oficial de la Comunitat Valenciana, en el bolet oficial de l'Estat, que és el que computa com a pla regal. És a dir, que vostè per donar-li difusió per recomanació pugui publicar-ho en el Levant, en las provincias, en el mundo o en el país, això no computa com a pla, evidentment. Això no té ninguna validesa. I podries fer l'ampliació que n'hi hagués després de tres mesos. Al final és la que compta és la del diari oficial, Nacho. Ixa és la que t'enconta. Si se computa, sí que hi ha de problema. I això està... En les ganes que tinc d'acabar això, ja d'estar de mesos. Alguna intervenció? Senyor Ventura, pot intervindre vostè? Sí, bé, efectivament es va informar respecte a la retaxació d'este polígon. La retaxació de càrregues. Bé, ja en el ple que es va tractar d'este punt, vam fer una sèrie de consideracions. I, bé, en aquell punt, en aquell moment, se varem estindre també perquè consideràvem que, tot i que se respectava el màxim de retaxació total, que no arribava a superar el 20%, estàvem al redor del 17%, sí que en determinats capítols i aquest percentatge de variació era molt considerable, inclús ho estàvem parlant en la comissió, amb els tècnics, que inclús n'hi havia imposts que més que es duplicaven. Bé, efectivament, se'ns informar que això es deu a tota una sèrie de canvi de normativa que n'hi ha hagut en tema d'energia i en tema de la infraestructura elèctrica que ha de tenir el polígono i que és el motiu d'aquests increments considerables. Hem vist que, efectivament, una empresa ha presentat tota una sèrie d'al·legacions i, en aquest cas, els informes dels tècnics, bé, doncs, efectivament, l'informe que fan és de desestimar les al·legacions presentades per l'empresa. Per tant, en aquest cas, donat els informes que hem vist, que han fet els tècnics respecte a les al·legacions presentades per les empreses i donat les justificacions que ens han donat respecte a la variació de les càrregues de l'urbanització d'este polígono, anem a votar a favor. Gràcies. Bé, doncs nada, ja va dir vostè el que anava a dir jo. Entonces, si volen, volen un altre torno d'intervenció o votem? Pot ser a favor? Pot ser en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia, el 3.8. Reconeixement a integrants del cos de policia local per actuacions realitzades. Bé, en antecedents, diu que el comissari en cal de la policia local, a més informe en data 21 de febrer del 22, sobre intervencions meritories de diversos integrants del cos de la policia local. En concret, de tres persones, de tres companys, el primer un oficial i dos agents. I el que s'està sol·licitant en aquest punt de l'ordre del dia és el reconeixement al mèrit a favor dels efectius del cos de la policia local de Silla sobre les actuacions descrites, felicitar-los per escrit i notificar aquest acord a les persones interessades, a més a més també traslladar aquest acord a l'Agència Valenciana de Seguretat i resposta de les emergències. Això és el que es va votar així en aquest punt de l'ordre del dia, el reconeixement a aquests tres companys de l'Ajuntament de Silla, un oficial i dos agents. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Boix a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia, adhesió genèrica de l'Ajuntament de Silla a la central de contractació de l'Estat. Solicitut. Bé, això més o menys ve relacionat al punt de l'ordre del dia anterior de les plataformes de contractació i el que ve a dir això és que el sistema de contractació centralitzat estatal està huert a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals i així com els òrgans autònomos i entes públics dependents dels mateixos. Així mateix podran aderir-se les societats i fundacions i restants centres. El que fem així, nosaltres en aquest punt de l'ordre del dia, és que diguem que volem afegir-nos a aquesta plataforma de l'Estat. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Boix a favor? Moltes gràcies. Ai, així no m'ha recordat antes. Bé, 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 Según punto del día es una moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre las obras del Colégio Vergen del Desemparat. Señor Ventura. Vale, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, pues... Esta es la moción que valen presentar el pasado 25. De marzo, después de los desperfectos que n'hi haguen en el sostre del Colégio Vergen del Desemparat, que se van caure en plaques del falso sostre de la primera planta del Colégio Vergen del Desemparat y que ustedes, lamentablemente, en ese ple no lo van considerar suficientemente urgent para que se tratara el punto y valen votar en contra de la urgencia de la moción que valen presentar el Partido Popular y, por tanto, pues, ve a debat a este plenari. Bé, jo vull recordar que l'últim incident es va produir el dijous 24 de març donde, como he manifestado, bueno, pues, se van caure a terra varias plaques del falso sostre del Colégio Vergen del Desemparat que, afortunadament, això va passar per la nit o a primera hora del matí cuando encara els xiquets no havien entrat al cole i que, bueno, pues, eixa és la sort que valen tindre perquè si haurà corregut en plena jornada escolar pues, probablement, la situació seria diferent. Mire, vull fer-li un poc d'antecedents perquè no era la primera vegada que passava. Per favor, señisques a explicar l'emoció, per favor, que ja està més que passa, eixa emoció. Señisques a explicar-la. És que, al final... Jo, mire, probablement aquest assumpte a vostè li fica nerviós i jo ho entenc. Però vostè em deixarà que en el meu... Però si és que no deuria ni d'estar comentant-la perquè, torna a repetir, és extemporània. Ja està tot solventat, però, bueno, tinga vostè el seu minut de glòria, però un minut, no 25 minuts, seguís cap parlant, però intenta señir-se l'emoció, per favor. És que el que li vaig a dir està l'emoció. Si vostè entendrà que n'hi ha una sèrie d'antecedents i jo podré explicar. I si vostè em talla, jo m'ensenyiré el temps, que tinc dret a explicar la nostra moció. Mire, com li dia, este no era el primer incident que se produïa, que ja se va produir un incident en l'any 2020, on se van també ja detectar una sèrie d'esperfectes. On l'arquitecte municipal va emetre un informe, on es destacava que la demora en l'actuació sobre la cubierta puede comprometer la seguridad del alumnado i profesorado del centro i que aquestes obres es consideraven necessàries i urgentes. En el ple del mes de febrer d'aquell any, vostè li van preguntar i vostè es va contestar que la conselleria s'havia fet càrrec de la reforma per urgència i per la seva necessitat. Però no es va produir ningú tipus d'actuació i en maig del 2020 vam presentar una moció que es va aprovar per unanimitat, en què estàvem a la Conselleria d'Educació a iniciar les obres de la reforma de matèria immediata. Durant aquests dos anys, el Partit Popular hem estat preguntant tant en comissió informativa com en el ple sobre aquesta situació i fins ara no teníem ninguna resposta clara i concisa. Ja, finalment, vostès ens van anunciar que visitaria el director general d'Infraestructures Educatives el col·latge i així no va ser i en aquell moment van dir que les obres no es consideraven d'emergència i que es farien com ampliació del pla edificant, demorant una vegada més la realització de la reforma necessària. Desgraciadament, darrere d'aquests dos últims anys, finalment no s'ha fet ninguna reforma de la coberta i, lamentablement, com hem dit, el 24 de març es van produir estos incidents. Bé, davant d'això, nosaltres presentàvem la moció i la presentem, encara que vos digui que és extemporània, d'exigir a la Conselleria d'Educació que s'inici de manera immediata i urgent, una actuació integral sobre la coberta del col·latge Verge de Sant Parat, tal i com indica l'informe de l'arquitecte municipal, tant perquè l'alumnat i professorat puguen assistir a les classes de manera segura. Ja, a més, sol·licitar a la Conselleria d'Educació que s'informe de tot el procés administratiu per escrit, tant a l'Ajuntament com a la direcció del col·latge i a l'Associació de Famílies del Col·latge Verge de Sant Parat. I aquesta és la moció que nosaltres el 25 de març vam presentar i que vostès es vam negar a debatre per urgència en aquell ple i que ara la presentem en este plenari i que esperem que vostès la recolzen. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Aventura. Senyor Mat, alguna pregunta? Senyor Mateos. Sí, bueno, jo tenia una pregunta. Saber este escrito un poco a què responde. Me lo pregunta a mí? Bien, pues entonces tendré que contestarle. Como bien ha dicho el senyor Ventura, pues vamos a hacer historia también un poquito. Hace el mes de marzo, cuando de forma... Me ha hecho una pregunta, voy a contestarle. Voy a contestarle, señor Ventura, si puedo hablar, no se ponga nervioso. Entonces, el mes de marzo, cuando el Partido Popular fuera del orden del día, cuando sabe que no puede traer ninguna moción, porque lo sabe de sobra, trae la moción, esa misma mañana, desde la Consellería de Infraestructuras Educativas, nos dice en esa misma mañana que estábamos de enhorabuena porque todo aquello que pedía en esa moción el Partido Popular se iba a hacer. Es decir, que pasara de urgente a emergente. Por lo tanto, yo le dije, punto uno, que estaba fuera del orden del día y no correspondía, y eso está en la menoteca, lo pueden ver, y punto dos, pues que ya se estaba haciendo. Recuerdo que incluso él me preguntó, ¿pero usted lo asegura? Y le digo, hombre, yo me creo lo que me dice el técnico. Y lo que usted está preguntando ahora, señor Ventura, al señor Mateos, no es ni más ni menos aquello que yo dije, que me fío de lo que dice el técnico, efectivamente, pues nos han pasado un escrito esta mañana, no lo tengo por aquí, lo tienen ustedes, un escrito desde la Consellería, en el cual dicen que después de la visita realizada al Colegio Público y Verge de Reyes Católicos, perdón, de Sant París, per part de aquel servei territorial y de infraestructura, le comuniquen, se está elaborando la documentación para tramitar por procedimiento de emergencia la sustitución de la coberta del citado centro del seu municipio. Es a dir, lo que está diciendo es, te lo he dicho de palabra y te lo he dicho ahora por escrito, que ya se está tramitando toda la paperasa para que se haga cuanto antes posible el cambio del texado. Ya está hecho. Ahora usted quiere que le regrese de lo que ya le iba a decir en el día que está hecho. Yo le contesto a usted, después ya entremos en el debate. Señor Ventura, lo que yo le he pasado a usted ahora es lo que nos han pasado esta mañana a última hora a la una de la vesprada. Bien, pues como todos, yo creo que todo aquel que sabe cómo funciona un poco la Administración, esto es un papel escrito por un técnico, y evidentemente quien tiene la capacidad de decidir no ha firmado en ningún momento nada. Por tanto, la validad que puede tener, pues para mí la vamos a coger con cierta reserva. Bueno, de todas maneras, yo pienso que en estos momentos lo que hay que poner encima de la mesa, y yo creo que la propuesta y la moción que presentó del Partido Popular fue acertada y oportuna en el tiempo, porque además evidencia lo que es la dejadez, de meses, de un mes tras otro, y que hasta que al final no tenemos una desgracia y el peligro que muchas veces se ha puesto en un papel, se ha advertido, y que los propios técnicos de la casa aquí lo habían dicho, hasta que eso no se, por desgracia, se transforma en un hecho real, pues parece ser que hay veces que mucha gente como que los papeles no se mueven. Y es un problema, porque llevamos dos años con un problema como es en el Colegio de Bergero de San Parás, y evidentemente yo creo que, o yo esperaba, o la mayoría de los que estamos aquí esperábamos a que hoy, por parte, en este caso, del alcalde, se nos viniese con fechas concretas de cuándo se prevé el inicio de las obras, porque ese fue el compromiso que podíamos tener. Y si eso usted, señor alcalde, no lo tiene, pues yo creo que también hay que salir públicamente y exigírselo, en este caso, a la consellería. Yo creo que no estamos ante cualquier cosa donde, bueno, el expediente da igual que lo aprobemos de aquí a dos semanas, un mes o dos. O sea, yo creo que la situación que tenemos, en este caso, en el Colegio de Bergero de San Parás, exige de manera radical el poder tener claro ya cuándo se van a cometer esas situaciones. Porque, si no, volverá a pasar lo que pasó en el 2020 y estaremos rezando, los que sepan rezar y los que no, nos tocará aprender, para que, cuando tengamos un nuevo episodio de lluvias, no suceda ninguna desgracia y no tengamos ninguna persona que se pueda ver de alguna manera afectada por estas actuaciones. Y yo, señor alcalde, espero que la segunda intervención se nos pueda dar y concretar un poco más de información de la que se nos está dando fecha de hoy. Señor Sánchez. Bien, la única información que tengo yo al respecto, por cierto, esto parece el mundo al revés. El único que ha ido a reunirse con el director general, el único que se ha reunido con videoconferencia, el único que ha ido a consellería más de cinco veces para hablar del tema, es este que le habla. Pero yo no puedo ponerles una pistola a la cabeza, os lo he dicho mil veces. Ahora bien, usted es una cosa repetida 80.000 veces, la quieren hacer verdad. Si usted trabaja en la administración pública, usted trabaja en consellería y sabe cómo funciona esto. Yo puedo llorar, yo puedo pedir, yo puedo hacer lo que ustedes quieran, pero de ahí a que ellos muevan, moverán cuando ellos crean conveniente. Vamos a ver, lo que les dijimos era que no era una obra de urgencia, sino que era de emergencia. Al final, los traemos aquí. El director general se da cuenta, pero hasta en ese momento no nos la iban a cambiar de urgente a emergente, y lo sabemos todos, aquí había gente presente. Nos propusieron que la metiéramos en un edificante. No la iban a meter en un emergente. Es verdad. ¿O se creen que yo juego con el otro equipo? ¿Se creen ustedes que yo no quiero que eso se haga ya? ¿Se creen ustedes que yo estoy defendiendo consellería? Pues seguramente no me lo esté explicando bien. Lo que pasa es que yo no soy consellería, lo que pasa es que yo no puedo poner una pistola en la cabeza, lo que pasa es que en estos momentos estoy diciendo que aquello que el Partido Popular está pidiendo ya han dicho que se va a hacer. Ahora bien, yo apruebo esta moción, pero si no pasa nada por aprobar esta moción. Creo que es una moción extemporánea porque me fío de que el técnico, así como usted no se fía, yo sí que me fío de que después de haber salido en prensa, después de haber hablado con el director general, después de tener un informe del CAP de área de la dirección general, hombre, ponerlo en duda, pero no pasa nada. Bien, hay una moción encima de la mesa que se sacó hace un mes y que todavía no tenemos ahora, lo único que nos dice es que efectivamente se ha cambiado de urgente a emergente, que es lo que queríamos todos, de urgente a emergente. Ahora usted me dice ¿me puede decir qué día va a empezar? Pues no lo sé, no lo sé. Es que no tiene ni por qué comunicarlo realmente. Incluso antes se lo tendrán que comunicar a la dirección del colegio porque es una obra que llevan ellos directamente. Es una obra de consellería. Entonces, lo que le quiero decir es que no quiero que me malinterpreten. Yo soy el primero que no quiero levantarme y tener un... Por supuesto que sí, pero claro, las cosas se tienen que hacer dentro de la legalidad y dentro de la normalidad. Entonces, si usted me está preguntando ahora qué tiene más, lo que tengo es de la palabra que nos dijeron a un papel que dicen que lo van a hacer. Eso es lo que tengo. Y tenemos encima de la mesa una moción que está pidiendo y solicitando lo mismo que dicen estos que van a hacer. Bueno, pues cuando me sucre, me es dos, que digo, bueno, en el muy pobre, pues anemos a probarla ya. Ahora ve, pensemos que es que que estamos así que una moción de un pleno es lo que va a hacer que me negen. Hombre, por favor, que duem molts años en eso también. Duguem molts años en eso también. Duguem molts años en eso también. Pero no pasa nada. No pasa nada. Se prueba la moción y que vaya la moción hacia allá. Seguramente, cuando llegue, pues seguramente ya tendremos plazos, ya habrán comenzado y todo eso. Pero no pasa absolutamente nada. Pero que no quiero que me lo interpreten. La historia es que nosotros duemos dos años trabajan. Tiene dudas más de set reuniones en la dirección general. Y al final, hasta que no pasa lo que pasa, pues no han volgut ver que era una obra de emergencia. Y ya está. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bueno, deduiste de las seues paraules que va votar a favor de la moción, lo cual me alegra escoltar-ho, porque en otros momentos no había dicho el mismo, porque usted decía que se fía de lo que le habían dicho de consellería. Pero mire, no debe ser tan la confianza cuando eso lo hubieran hablado aunque no se podía debatir como urgencia, pero en el recés que usted va a hacer en aquel plenario hubiera que le habían manifestado y que iba a ser seguro y eso iba a ser a finales de marzo del mes pasado, a finales de marzo en el último plenario y el escrito que hace una semana cuando tuviera en la Comisión Informativa tanto la regidora como los técnicos nos dijeran que no tenían noticias que no tenían noticias que no les habían fet arribar cap document y usted ha aconseguit un escrit de tres línies del cap del servei territorial de hoy como usted ha dicho de la una y mitja de migdia o sea a punto de cuando se tenía que ir y usted haurá estar demanando tener este papel para tenerlo para el ple de hoy y si el ple hubiera salido demá pues igual le hubiera arribado demá que que duem ya un temps desde que se van producir los incidents el 24 de marzo de esta vega porque duem ya desde el 2020 como usted mateixa ha reconegut e incluso incidents que n'hi hagueren anteriors mire yo li vaig a llegir que usted lo que diu el informe del nostre arquitecte tècnic municipal en el informe de l'any 2020 que diu literalmente la demora a sort de febrer del 2020 de lo que va passar en el 2020 la demora en l'actuació sobre la coberta pot comprometre la seguretat de l'alumnat i professorat del centre inclús pot arribar el moment que obligui al seu tancament provisional fins a que l'edifici torni a disposar de les mínimes condicions de salubritat seguretat i estabilitat estructural amb garanties per al seu normal funcionament i docent que això és del 2020 que jo no sé si vostè podia dormir tranquil tenint aquest informe del seu arquitecte municipal és que vamos és que és per estar en conselleria cinc vegades no quaranta mil vegades hasta que haurem fet l'actuació que tenien que fer en un informe com este però és que l'informe de l'any 2022 este últim per això i li agraeix que ara diga que vaig a votar a favor de la moció però m'estranya que vostè encara me diga que esa moció en aquell moment era extemporània quan varen presentar la moció un dia després que se tornaren a produir els incidents i abans del ple i per tant era totalment legal que s'haver pogut presentar esa moció li vaig a dir el que diu l'informe de l'arquitecte respecte a aquest últim episodi d'aquesta inspecció ens constata que les zones més afectades part de l'entramat dels llistons de fusta que suporta el tauler de la ratxola ha flexat segurament per la pèrdua de la seva resistència la qual cosa ha originat micromoviments en trencament de les juntes de les ratxoles i de la capa de compressió de morter baixa taula baixa taula perdó han aparegut esquerdes en fals sostre i murs que corroboren esta nova patologia com se pot observar en la fotografia però vaig a altre paràgraf aquesta patologia ha greutjat més i cap les condicions de funcionalitat però també a la estabilitat i seguretat estructural de tota la coberta així mateix s'ha de tenir compte l'efecte editiu del podriment de la fusta per a agents biològics a causa de l'alt percentatge d'humitat que pel pas del temps pot comportar una disminució significativa en la capacitat portant de l'estructura fins i tot podria aplegar a col·lapsar i estem en altra situació hem tingut altra situació de pruxes que afortunadament no ha passat res i Déu elaborar la documentació que no que se té que aprobar ja i que la actuació se fa ja que aquest és el informe del arquitecte municipal que està dient que se podria colapsar Gràcies Moltes gràcies senyora Ventura Señor Mateos Sí senyor alcalde Memoria 20 de julio 2015 Silla invierte 60.000 euros para apuntalar de manera subsidiaria el molí de Forés El rechidor de urbanismo infraestructura y territorio Valentín Mateos de Esquerra Unida declaró ayer que el objetivo es garantizar la conservación de la fachada existente en el molí de Forés y defender así el principal elemento de nuestro patrimonio que exige medidas urgentes Fue una de las primeras medidas en menos de un mes y medio que este concejal adoptó siendo concejal de urbanismo Ejecución subsidiaria señor alcalde Por tanto usted tiene capacidad como alcalde y como competente en urbanismo para actuar de manera subsidiaria sobre ese edificio usted podría haber actuado de manera subsidiaria si la generalidad si la generalidad uno y tras uno de los requerimientos que se le viene haciendo no cumple con su deber de mantener los edificios por tanto usted sí que tiene capacidad para actuar y usted sí que tenía herramientas para haber actuado y haber garantizado la seguridad en ese edificio la diferencia señor alcalde es que más cómodo estar esperando a que otros vengan a resolver un problema que tiene usted en el colegio de Berge del San Pará y así estamos no yo es que creía que por educación a la gente se le vale vale por tanto usted señor alcalde lo único que deja es hace y deja es hacer que pase el tiempo usted señor alcalde muestra una vez más su falta de competencia en resolver un problema tan grave como es el problema que tenemos en el colegio de Berge del San Pará que no es del mes de marzo es como le ha dicho el portavoz del Partido Popular del año 2020 por tanto llevamos más de dos años sin que usted siga sin mover ficha para resolver el problema y la seguridad de los que van a ese colegio Muchas gracias señor Mateos señora Sánchez Sí nosotros votaremos a favor de la moción del Partido Popular entre otras cosas porque este no es solo un problema que se arrossega desde el año 2020 es un problema que en este expedient pot ser que también ha faltado agilidad en la tramitación ha estado el COVID por el medio separando los procedimientos res no lo excusa pero pero posiblemente se tendría que haber hecho más presión y pienso que una buena manera de hacer presión es aprobar esta moción sé que desde Consellería están ya sobre la feina como ha explicado el alcalde pero no que no me preocupen los alumnos y los escuelas y la comunidad educativa de la escuela Verge de Sant Parach conscient que no hay un problema que no hay que solventar y que no hay que asumirlo desde la unanimidad y también desde el trabajo con las otras instituciones yo creo que que se han de posar manos a la feina y cercar soluciones de manera coordinada como ya se ha estado haciendo en el planificado entre el Ayuntamiento y la Consellería de Educación y no tengo ningún inconveniente de votar la favor porque por encima de todo también está el interés general y la educación de las niñas y los niños pero también les diré una cosa confío plenamente en este escrit y confío plenamente en que se están haciendo las gestiones desde la Consellería de Educación porque también de cierta manera me he preocupado porque este tema se porta en adelante en la máxima agilidad y premura respetando los procedimientos de licitación que como saben la Administración Pública ha de cumplir también en los procedimientos de urgencia yo también quiero recordar muchos ostres y muchas teuladas que le caiguen al Partido Popular cuando gobernaba por falta de invertir en los centros educativos también es cierto que esta infraestructura de la cual estamos hablando el Centro Verge desde San Parat va a ser reformada por el Partido Popular pero en su momento con sus programas cargados sobre costos pero la verdad es que van a reformar un edificio de la República precioso el van a ampliar el van a dotar de menjador de gimnas de laboratoris pero nos olvidaremos posiblemente de recanviar esta teulada que hoy nos porta hacia el debate desde Compromís estamos haciendo un gran esfuerzo a través del Planificante junto a otros compañeros del Gobierno del Botánico para actuar en todas las escuelas y presentar unas infraestructuras dignas para los niños y las niñas aquí en el pueblo ya muy pronto vamos a ver todos los planes edificantes tramitados en el anterior mandato ejecutados ahora yo espero que muy pronto muy pronto también puedan ver la coberta del Coler Verge desde San Parach y ese edificio histórico tan bonito tan emblemático la primera escuela pública del pueblo y la escuela de la República en esa teulada totalmente cambiada muchas gracias señor regidora yo no voy a chillar tan como el señor Mateos porque nomás per chillar té más raó una persona sinó que no voy a ficar en dubte tampoco si de forma subsidiaria se puede actuar o no no nomás es actuar ni habría que traer la gente pero bueno el informe del técnic que vosotros está llegiendo me lo llegemos mil veces señor Ventura el informe del técnic el informe del técnic lo que decía era lo que él veía en ese momento pero le voy a decir una cosa después del técnic nuestro en los técnics de la Consellería y son las que van a hacer en análisis exhaustivo de conforme estaba el sostre torno a repetir yo no voy a ser el defensor de la Consellería ni de la Dirección General ni de ningú porque yo vi lo mismo que todos los que estamos aquí ¿d'acord? que podrían haber invertido l'Ajuntamiento de Silla en esos 330 o 340.000 euros bueno pues diu señor Valentín que sí yo no lo sé yo no lo sé no lo fico en dubte tampoco pero bueno son 340.000 euros más a part no sé yo si tendría el suport jurídic no lo sé no lo sé ¿d'acord? pero bueno no pasa res usted hoy tenía ganas de chillar y de tener el seu minuto de protagonismo l'ha tengut es muy lícit de cuando en cuando hay que hacerse escoltar y no pasa absolutamente res lo que sí que es de más de enhorabona y torna a repetir porque mire yo no sé pero 7 años que he ido gobernando y creo que si fuérmme una relación de todas las obras y todas las actuaciones que se han hecho en este pueblo calculo que en el que más de 30 años que en el que más de 30 años no se n'havien fet antes en el que más de 30 años en el que más de 30 años porque es que cuando se habla parece que estoy defensando la consellería pero es que han habido dos semanas de Pascua el San Vicente y no sé qué y al final pues claro ha habido a lo mejor a mí ya no sé de 8 días estem así despotricant de una persona que ha fet un informe que a lo mejor si esta queda así podría defenderse y decir escolte no es que está tramitándose es que ya está todo y ya tenemos en Hacienda los dineros reservados y tenemos no sé qué yo qué sé pueden darle un poco de confianza a la señora Ventura que es lo que yo le dije a la otra día pero no pasa res se aprueba esta moción y ya está esta moción torna a repetir que esta moción es pues lo mismo que dijo y que está haciendo pero dita desde así por lo tanto el recolzamiento del Partido Socialista que no puede ser de otra manera para mejorar las condiciones y la seguridad de nuestros vecinos y vecinos el tendrán señor Ventura sí moltes gràcies bé pues en principio pues agrair-los el seu vot favorable y yo sí considero que el fet que aquestes mociones esquen recolzades per unanimidad sí que encara que usted pense que no sí que té una incidència en otros órgans en este caso en Conselleria de Educación porque seguramente y tal como ya le voy a oferir en el seu momento si usted habera demanado reuniones con el conseller con el secretario autonómico con el director general que usted se ha reunido e incluso sin haber dado la posibilidad de que a esas reuniones haurem podido participar los portaveus o los regidores de la oposición seguramente eso habrá servido para hacer una mayor presión de la que usted hacía podido hacer yo ya le voy a decir en alguna ocasión que todo lo que sea para demandar cosas para el nuestro pueblo en este caso para hacer una reforma que como ya le he demostrado antes era más que necesaria no de ahora sino almenys desde el año 2020 porque ya había un otro incident como se ha adelantado también en el 2016 seguramente eso habrá ido seguramente más rápido a pesar de que usted considera que no si esta moción es de aprobar por unanimidad seguro que hace mayor pressión que si esta moción no es queda aprobada porque usted lo sabe usted sabe que por parte del Partido Popular no más va pasar lo de l'incidente de ahora del 2022 demanar en las cosas valencianas una comparecencia del conseller y a usted lo diguera que se había demandado una comparecencia del conseller y que se ha demandado toda una serie de documentación y eso ha hecho también reminadjar a la consellería por tanto al final cualsevol pressión política que se hace en este caso por parte de la Junta y más si es por una mitad siempre será mejor que si no se hace y que únicamente la presión se queda en la que pueda hacer usted yo no voy a insistir porque ya le he leído antes la parte más importante de los informes de la arquitecta técnica municipal que evidentemente evidencian la necesidad y de la emergencia de esta obra y que le hubiera que exigir a la consellería que no se demorara en realizarla cuando antes y únicamente por contestar también la portaveu de compromiso aunque le agradezco también el vot favorable a esta moción bueno como siempre le agrada también criticar actuaciones anteriores del Partido Popular en consellería yo le tengo que decir que en gobiernos del Partido Popular se van a hacer muchísimas inversiones en col·legios en centros de primaria de secundaria en institutos y que además usted sabe que así en sí ya precisamente se van a hacer inversiones importantes en el col·legio Reis Católics en el Instituto Sánchez Guarner en el Instituto Enric Valor y en el col·legio Verge de San Pará que por cierto que por cierto se va a hacer una reforma integral del col·legio y en aquel momento un año antes de esa reforma integral se había hecho una actuación también importante por parte de consellería sobre el sostre y la coberta del col·legio Verge de San Pará pero estamos hablando de el año 2009 y evidentemente el tiempo pasa que han pasado ya de aquella entonces en estos momentos 13 años y efectivamente las cosas requierecen del seu mantenimiento en aquel momento los técnicos no van a considerar que aquella parte de la reforma era necesaria donar la obra que se había hecho y se va a hacer una reforma que además los equipos directivos lo saben perfectamente y así no lo reconexen que va a ser incluso mayor al que estaba previsto inicialmente que se podía hacer por tanto agraeimos una vez más el suyo vot favorable muchas gracias disculpa señor Ventura en reía de la señora Sánchez que me demandaba el torno de palabra pero no n'hi ha s'ha acabado vale pues votos a favor de la moción todos a favor una mitad vale muchas gracias después la següent la següent moción también la presenta el grupo del Partido Popular solicitando la inversión en los caminos rurales señor Ventura sí moltes gràcies bé pues es una moción que hem presentat després de presentar-la també en el Consell Local Agrari i que fa referència a les inversions als camins rurals com vostès saben ja ho hem manifestat així en alguna ocasió des del Consell Local Agrari se ve solicitant que se facin majors inversions en els camins rurals i un millor manteniment també dels camins rurals en els pressupostes del 2022 no es dotada ninguna partida pressupuestària en la part de noves inversions en camins rurals de fet el Partit Popular van presentar també una esmena en la que solicitaven destinar una partida a inversions en camins rurals que esmena que vostès varen desestimar en les reunions que teníem en el Consell Local Agrari per part del regidor davant les propostes que fem per part del Partit Popular i dels propis membres del Consell Local Agrari es manifestava que el fet que no n'hi haguera una partida pressupuestària en el pressupost per a inversions en camins rurals no passava res donat que se podia dotar una partida amb càrrec al remerent de tesoreria i si no per al pla d'inversions de la Diputació bianual bé el cas és que en el mes passat es va aprovar una modificació pressupuestària en la que també se destinaven una sèrie d'inversions amb càrrec a ixer remerent de tesoreria i no se va aprovar ninguna partida nova per a inversions en camins rurals per tant ens queda el pla d'inversions de la Diputació de València donat que vostès ja han publicat que l'Ajuntament va rebre una quantia aproximada de 870.000 euros nosaltres hem presentat una proposta una moció que com he dit ja la van presentar al Consell Local Agrari i es va aprovar per als membres del Consell Local Agrari que almenys es destine 150.000 euros del pla d'inversions de la Diputació en inversió de camins rurals i aquesta és la proposta que li volem fer avui així en el plenari que es comprometem com a ple de la corporació a destinar almenys 150.000 euros en inversions en camins rurals en càrrec a la subvenció que rebrem del pla d'inversions de la Diputació de València gràcies moltes gràcies senyor Ventura alguna pregunta a la moció alguna intervenció senyor Mateos senyor Sánchez alguna intervenció sí senyor García moltes gràcies senyor alcalde bona nit a tots bé simplement comentar-li al senyor Ventura que des del 2015 que entrarem a governar no ha hagut cap any que no hagi tingut pressupost en les partides de camins en la partida de neteja de barrancs i xècties igual con la partida de despeses diverses és més la partida de despeses diverses quan entrarem vosaltres nosaltres entrarem en el 2015 i en l'anterior en l'any 2011 al 2015 que quan governaven vostès hi havia una partida de 5.000 euros nosaltres en seguida el que vam fer era doblar-la la vam posar en 10.000 euros igual com en el 2018 vam fer unes xicotes de inversions d'on compràvem un cotxe nou un cotxe nou per a la guarderia rural i així com a equipament de roba també per a estiu i hivern per a les guardes rurals o sigui que no vam deixar res a un costat sempre hem estat en la mateixa conjuntura tots els anys és veritat que vostè comenta que en el 2022 però bueno estos dos anys últims ja m'he pogut dir-li que tots els anys han sigut molt complicats dos anys que si recordem hem passat i estem passant encara la pandèmia i nosaltres doncs bueno hem prou complicat perquè moltes partides de l'any 2020 moltes partides pues anaven a passar a ajudes socials la prioritat era ixa entonces moltes coses es quedaren pendents moltes obres o moltes projectes que teníem per a fer es quedaren pendents per a per a mantenir pues això pues l'Ajuntament va estar en aquest moment en tot no? o sigui no deixàvem res a un costat i se dedicarem més prontes que era per a ajudes socials no? és veritat que aquestes obres pues ara s'estan acabant s'estan acabant són unes obres que estem mirant que són el que és la coberta de la pista de patinatge els vestuaris o sigui els vestuaris del camp de fútbol les pistes de bàsquet que se van se van a fer bueno pues tot això realment és de remenent que hem tingut no? o sigui per acabar-ho i deixar-ho tot el treball perquè clar és una cosa que s'està demanant ha dit molt són xic molts xiquets més de mil xiquetes que fan molts d'aquestes instal·lacions i estem i és una urgència per dir-ho així una urgència per a fer-ho però bueno dins d'això també he de dir que també tenim la proposta del que és el que acaba de dir el senyor Ventura de la subvenció bianual i sí que és veritat que en aquestes inversions pues bueno anirem de la mateixa manera que hem actuat en el remenent però també he de dir-li al senyor Ventura que no es preocupe que també teníem en el llistat el que eren els camions rurals jo recordo que en el Consell ho he repetit dues o tres vegades crec que vostè està no sé si ha fallat algun Consell però crec que ho has sentit i vaig comentar que sí que és veritat que en el 2022 no hi havia pressupost no teníem el pressupost perquè havíem fet ús per a altres coses que era més pronta prioritat però que sense cap dubte que hi havia pressupost i havia que fer per a camions per al 2022 igual com el 2021 en plena pandèmia vaig comentar al Consell que hi haurien 30.000 euros per a camions i efectivament hi haurien 30.000 euros per a camions i en el 2022 no hi haurien pressupost per a camions de la compra d'un tractor en un braç per a fer treballs en el que és desgrossar etcètera tindrem els 30.000 euros per a neteja de barrancs i neteja de sequis con tots els anys tindrem els 10.000 euros per a despeses estic parlant ja que estem parlant d'un pressupost de 170.000 euros per al Consell Agrari i és més vaig a afegir-li també el que té pressupost realment el Consell Agrari perquè si comencem a dir la guarderia rural senyor García el segon torn hi ho pot afegir hi ha un segon torn hi ha un segon torn senyor García la guarderia rural i a més tenim una persona com sap vostè que tenim una persona tot l'any treballant per a desgrossar en el camp o sigui estem parlant que este any el Consell tindrà un pressupost de 300.000 euros per al Consell Agrari Moltes gràcies senyor García Algún torn de paraula? Senyor Ventura Sí entenc que acabe jo el que és la primera ronda del torn d'intervencions com a propós com a que hem proposat la moció Bueno pues contestar-li al senyor García que no és el que demanen els llauraors vostè ho sap perfectament vostè pot ara sumar totes les partides que vulgui però vostè sap que no és el que estan reclamant els llauraors en el Consell Local Agrari Consell darrere de Consell vostè sap que des del Partit Popular hem intentat traslladar aquestes demandes no en el Consell Local Agrari sinó en el Pleno d'este Ajuntament i vostè ho sap perfectament vostè sap perfectament que per part dels llauraors les demandes a dia d'avui en esta matèria és que n'hi ha que fer més inversions en els camins rurals a més vostè és coneixedor i sap perfectament quin és l'estat dels camins rurals del nostre poble i sap que estan fets un desastre vostè ho sap que els camins rurals necessiten també d'un major manteniment i tots reconeguen que últimament s'estan fent més tasques de manteniment i això també s'ha dit en el Consell Local Agrari però jo per això avui m'he volgut centrar en el que són les inversions i en el nostre terme fan falta inversions en els camins rurals en el nostre poble també fan falta inversions en els nostres carrers això també és una realitat però que fan falta inversions en els camins rurals és així de clar vostè sap que durant aquests últims anys les inversions que s'han fet han sigut molt reduïdes pràcticament nules en quant a inversions de camins rurals i que per tant en aquests moments es fa necessària una inversió major de la que vostè està pensant vostè ara ha parlat de 80.000 euros mire 80.000 euros si durant aquests últims anys s'haveren estat fent inversions importants pues tal vegada però és que no és el cas i per tant fa falta una inversió important en guany i a partir d'ahir pues a millor les inversions ja no són tan elevades però vostè sap i vostè sap què és el que està demandant del Consell Local Agrari de fet aquesta moció vostè ho sap també la varen presentant al Consell Local Agrari i va eixir aprovada i va eixir aprovada i vostè ho sap per tant i ara disculpen que li me dirigis cal alcalde senyor alcalde des del Partit Popular i no des del Partit Popular jo avui no sé que és representant del Consell Local Agrari però li dic i el seu regidor ho sap que en el Consell Local Agrari se va aprovar aquesta proposta per unanimitat i des del Consell Local Agrari li demanen li demanen li reclamen que se faci una inversió important en camins rurals que és necessària que molts camins estan destrossats i que és necessari de fet vostès mateixa han enviat una proposta per lo mal que estan aquests camins rurals després de les últimes pluges i vostès ho saben per tant és necessari no se va fer ninguna no se va fer ninguna dotació pressupostària en el pressupost del 2022 no se va fer ninguna dotació pressupostària amb càrrec al remenent de desesferia bueno doncs si ara anem a tindre el pla d'inversions de la Diputació almenys 150.000 euros per a camins rurals i això és la proposta que li fem des del Partit Popular tenint en compte les necessitats que n'hi ha que són reals i havent escoltat el Consell Local Agrari moltes gràcies senyor García i a partir d'ahir i a partir d'ahir i a partir d'ahir en la mateixa els d'anys de l'anys cita el mot tècnic i a l'altre i a l'anys de l'anys de l'anys de l'anys de l'anys vostè ho sap perfectament vostè mateixa estan en pitjor estat això és una realitat i que tots coneguem són necessàries eixes inversions sí mire jo li faria una proposta immediata posen vostès 150.000 euros per al pla d'inversions de la Diputació i si arriben eixes subvencions llevem els 150.000 en eixos 300.000 arreglen vostès els camins rurals i lleven els 150.000 del pla de Diputació aproven vostè la moció de 150.000 euros que si després ja arriben les subvencions jo seré el primer a recolzar-li que se lleven ixos 150.000 euros perquè les tinen per altra cosa però clar el resultat real és que les subvencions no han arribat vostè parlava de quan governava el Partit Popular i els partits que vostè s'ha quedat vostè sap en aquell moment quina era la situació econòmica que es va quedar el Ajuntament de Silla entre altres administracions i evidentment no es poden comparar uns exercicis en altres en funció dels ingresos que tenia el Ajuntament i del deute que tenia el Ajuntament vostès 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 a mi no me preocupa que parli però és que després a mi quan jo intento intervindre me fa senyor García senyor García per favor senyor Ventura li queden 10 segons gràcies i per tant ja sabia que em tenia que fer callar i per tant eixa és la realitat però en aquells moments en legislatures anteriors se van fer inversions molt importants en el Consell Local Agrari arribar a tindre inversions per més de 200.000 euros a més de tindre subvencions importants senyor García per favor respecte el que està parlant en aquests moments és el tor de paraula del portaveu del Partit Popular encara que ja li ha passat el temps acabe per favor a més d'inversions que se valen fer de conselleria bé jo únicament demanar-los una vega més que és necessari aquestes inversions i que per tant recolzen la moció moltes gràcies moltes gràcies a vostè per la moció presentada s'ha acabat el tor de paraula anem a votar esta moció d'acord voig a favor voig en contra moltes gràcies ara sí este era l'últim punt de l'ordre del dia i ara tenim no tenim així prex i preguntes dels companys de l'oposició senyor Mateos sí senyor alcalde vull intentar no levantar la voz perquè és cert que que la pregunta o el ruro que vull fer és que me siga alterant però bueno ho interès de la manera més tranquila possible és respecto de les ordenances de les plaques solares o sea no puede ser que a fecha de 26 de abril todavía este yendo gente informarse sobre las bonificaciones de las placas solares y les estén dando una ordenanza que no está actualizada entonces yo es que ya no sé cómo tengo que pedirlo solicitarlo entonces lo que sí que voy a pedir por favor es que me digan dónde tienen la ordenanza usted actualizada en la página web o en qué sitio porque yo a la gente le estoy dando el acuerdo el acta del pleno porque ya se está poniendo en cuestión lo que nosotros estamos aquí defendiendo con respecto al tema de la bonificación entonces claro a la gente se le está dando el acta del pleno donde habla claramente de la bonificación del 50% del IBI y a la gente se le está diciendo que solamente se puede bonificar un 10% y solamente en caso de que tenga una potencia instalada de más de 10 kilovatios claro es un particular parece que a este le suena a cachondeo lo que le están diciendo entonces yo no sé si es un ruego una solicitud por escrito o sea díganme cómo lo tengo que hacer para que la ordenanza se acabe actualizando es que el pleno fue de septiembre de 2021 y las ordenanzas no están actualizadas para 2022 esa sería una un ruego pregunta vale y luego es un preg no porque yo me ha sorprendido yo no me imagino a la concejala de igualdad diciendo que no le interesa la igualdad entonces claro escuchar a la concejala de memoria histórica diciendo que no le interesa cumplir con el requisito que le hace la chinalidad de cumplir con la eliminación de los vestigios en este caso que hacen referencia a la dictadura pues evidentemente me preocupa porque son más de partidos de Vox eso no lo hace ni el Partido Popular entonces decir que no nos interesa y que lo diga la concejala de memoria histórica yo le pediría que recapacité sobre lo que acaba de decir simplemente eso muchas gracias del Partido Popular que los partidos y que ya están generando y que ya están generando esos desperfectos y que caerá actuar sobre ellos Sí de la dimensión pública dirlo a usted de ahí farem lo que ellos diguen que en esos 120.000 euros farem lo que lo que ellos voguen y algo que volía donar las gracias así públicamente al Club de Básquet sí ya es que van a ser anem a deixar ya de ballar de ballar les instal·lacions para que puguen gaudir de las instal·lacions públiques toda persona que viga anar a jugar al básquet no sols que tenga que ser federal de básquet es de veres que en la particularitat de que la preferencia la que tiene el club no puede ser d'altra manera cuando tres chiquets y personas que tienen que jugar los partidos y tienen que entrenar como en el fútbol o como en otros en el atletismo pues las pistas son de ellos pero tiene una particularidad y yo voy a dar las gracias porque lo entenguen y vamos a decir que sí que efectivamente que es algo que el pueblo necesita y que damunt crea más afición por lo tanto se harán tres pistas donde ahora no hay una y no son 120.000 y a partir de demá ya podemos comenzar a utilizar esos dineros se está haciendo ya el proyecto por la oficina técnica y bien conjuntamente en el club de básquet pues les acabaremos este año porque son los remaneros este año señor Ventura sí muchas gracias mire en primer lloc quería hacer una pregunta que la vas a hacer el ple pasado y que finalmente no en va a contestar pero si en esta ocasión tenemos más sort usted recordará que cuando se va a hablar de l'obra del colaje de las inversiones del planificado del colaje del Patí donat el increment del cost es va a decidir com que inicialmente ese cost no lo arreplegaba el ple edificante es va a decidir que l'Ajuntament adelantaría los dineros y que esa diferencia se anaba a reclamar a Conselleria usted incluso en un ple arriba a comentar que lo comentaba al director general y que le diga que bueno que eso sí tendría que hablar por tanto si nos puede contestar si se ha hecho alguna gestión en ese sentido si se ha presentado alguna reclamación a Conselleria per escrit y si se ha hecho si tenemos alguna respuesta por otra parte hemos presentado una moción respecto al plan de inversiones de la Diputación que ustedes acaban de votar en contra yo lo que le quería preguntar es para cuando va a estar la propuesta de la equip de gobierno sobre a qué se va destinar el plan de inversiones de la Diputación y si usted va a voler hablar en los diferentes grupos no diría en el Partido Popular en los diferentes grupos de la oposición para intentar llegar a un acuerdo sobre la propuesta definitiva es lo que le quería preguntar gracias no voy a ser muy claro respecto a la segunda pregunta mire si ya ha sido una población abandonada abandonada pero abandonada no dejada mientras todas las poblaciones de todo el voltado de la comarca se 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 a todos ni la gente requerir y nosotros lo que fem así es en estos moments lo que la ajuntament fa es priorizar ni más ni menys per lo tant mejor que el ajuntament que es técnic los regidores los que las asociaciones que las atén todos los días para saber cuáles son las mancances que tienen en sus barrios no n'hi ha ninguno. Por lo tanto, nosotros lo que haremos a hacer es por desgracia, el otro día nos sentamos el regidor de Hacienda y los técnicos y nos van a ir a ir a ir a ir a ir a ir a votar pronto de cosas que hacen falta ya y no es que pueden gastarse 800 por lo tanto, le diremos lo que haremos a hacer. Pero eso no es cuestión de pactos. Eso no es cuestión de pactos. Por lo tanto, mejor que nosotros, mejor que los técnicos, mejor que la ciudadanía no sabe mejor ninguno lo que se ha que hacer. No yo, ¿eh? No yo. Yo hago lo que dicen los vecinos y los vecinos de Silla. Siempre. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una fulla de ruta tenemos un plavi anual que demá presentaré a los técnicos. Demá he creado una reunión para presentar quines son las propuestas que han aixit de todas aquellas reuniones que he tenido entre todas las asociaciones y en todas las agencias sociales y de esas mancances, pues, aixirán todo lo que demanemos. Y ya le digo ni un 15 ni un 20% de lo que necesitemos porque si te fiques a 130.000 para el SAMU para hacer el SAMU 50.000 para la... de memoria, ¿eh? 50.000 para el tractor 80.000 para los caminos no sé cuántos mil para no sé qué. Al final cuando vas sumando, sumando, sumando per cert, una alegría le voy a dar a la señora Sánchez la señora Sánchez anem a ver si ya de una vegada fem eixa comunitat energética i fiquen plaques solars en el sostre de la EPA, el sostre del multifuncional ¿no? ¿no ha fet una pregunta al col·legio de Patí? ¿Quién la pregunta era? Disculpe. No, es que no me desapunte. Sí, la recorde. Sí. Vostè recordarà que l'obra del pla edificant al final costava més diners del que al principi estava prepostat. Sí. Eixa sobrecost ho va pagar l'Ajuntament en recursos propis i se parla de reclamar a la conselleria que se parla Sí, sí, sí no va faltar està clar el senyor Ventura té raó i a més està consultant a la secretària perquè han habilitat en la plataforma d'edificant han habilitat inclús una pestanya per a poder posar sobrecostos perquè és una cosa de si ja si no és una cosa de tota la comunitat de totes les obres que van a fer en totes les escoles. Entonces quan acabem totes les obres tot allò que s'ha xaputxat de més ho ficarem. D'acord? Han habilitat una pestanya per a modificats. Entonces quan tinguem la quantitat exacta ho farem. Per cert el col·legi del Patí per a que ho sàpia ja està adjudicada a l'empresa està conforme l'OT2 com vostè ve saben i la senyora Ima vingui a la reunió que van tenir en el director general en l'OT2 no van fer millores ni en el OT1 tampoc per a tant les millores les va sufragar l'Ajuntament les millores i aixes millores intentarem també traure-les ara perquè són al voltant d'uns 39 o 40 mil euros i quan les tinguem també les traurem però en fons pròpits. D'acord? En fons pròpits. Per a tant tindrem acabat si no passa res si tot va en temps i forma perquè per sort han tingut empreses que s'han presentat a totes les licitacions cosa que jo no enxuava un duro perquè conforme estava la cosa estava fotuda s'han presentat empreses en totes les escoles han aportat la paperassa ja n'hi han adjudicades en alguna d'elles l'única falta és que s'obstanyen alguna cosa com és en Lluís Vives en Sant Roc no en Lluís Vives avui està adjudicada avui s'ha fet li s'ha requerit però bé estem ara en tràmits i si tot va bé i estarem tots enhorabona en setembre s'han d'acabar encara que jo jo sempre crec que parli de més però una obra de 800 mil euros com és Lluís Vives fer-la en tres mesos em pareix un poquet ràpid però bueno diu l'empresa que ho farà en quatre mesos anem a veure si és de veres alguna cosa més? no? doncs moltes gràcies a tots i molt bona nit